Bueno, me estaban preparando, esto de compartir estudios es bastante complicado, no es lo que más me gusta hacer, pero espero que sean solo por hoy las reglas del juego, porque no puedo arrancar un programa sentándome ahora para hacer una editorial absolutamente desconcentrada, pero por suerte, y le agradezco a todo el equipo que hace todo lo posible para que esto salga al aire de la mejor manera. Mira, pero por suerte tengo un editorial que ayuda con esto, me acaban de terminar de microfoniar. Pensaba ayer y pensaba hoy que estamos cansados de todo, yo estoy cansada de todo, y seguramente vos en tu casa también estás cansado de todo, porque querés que tu hijo vaya al colegio de manera presencial, pero hay un montón de gente que no quiere que sus hijos vayan al colegio y nos seguimos peleando para ver si las clases son presenciales o no. Te dicen también por televisión que los cementerios se van a desbordar y que no hay camas en ningún lugar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Lo dejás a tu hijo en tu casa o lo mandás al colegio? ¿Sos un hijo de puta si lo dejás en tu casa o sos un hijo de puta si lo mandás a tu hijo al colegio? Te hacen sentir culpable porque querés que tu hijo se eduque. Alguien te escribe por las redes y te pide el teléfono de un político o de un ministro de salud para llamarlo porque tiene un hijo con una discapacidad y no sabe cómo hacer para conseguir la medicación. Y vos tratás de conseguirla y la conseguís y a veces si no la conseguís vos, la consigue un amigo tuyo. Pero no la consiguen los políticos. Me encantaría entender por qué las personas con discapacidad son invisibles para los políticos. Y si no, mirá lo que le decía Iván al presidente de la nación. Con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos que no entienden, que no entienden, que no entienden, que no entienden, que no entienden. Esta es la frase que me hizo eco en toda mi vida. Hasta que dije, basta. Me harté. Estuve callado mucho tiempo, pero ahora le quiero hablar a usted, señor presidente. Mi nombre es Iván Davidovich, tengo 21 años, estudiante de diseño multimedial, tengo parálisis cerebral, no puedo hablar, pero lo estoy haciendo a través de un dispositivo que manejo con mis ojos. En todo el transcurso de mi vida siempre he escuchado o minimizado mi capacidad intelectual, pero nunca me imaginé que un presidente lo haría. Con todo respeto, estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo como usted dijo, que las personas con capacidades diferentes no entienden. Esto me hace pensar que muchos de nosotros no recibimos la vacuna, porque no entendemos la situación que estamos pasando. Yo soy una persona como cualquier otra. Quiero aclararle la forma correcta de dirigirse es, personas con discapacidades, no se dice personas con capacidades diferentes. Somos personas con derechos, debería informarse Alberto. A veces sueño con un país mejor, pero con este tipo de comentarios es difícil imaginarlo. Señor presidente, le propongo juntarme con usted para aclarar lo que dijo en público, y mostrarle que somos capaces. Es imposible no pensar en los padres y en la familia de Iván. La verdad, que Iván tenga que hablarle de esta manera al presidente es re doloroso. Por eso digo que estamos muy cansados. Muy cansados. Anoche hablaba con Matías Bañato, que me llamó porque vio el programa, me vio conversando con Florencia Arieto y vio cuando yo le preguntaba si era cierto lo que se había leído el fin de semana, de que tal vez 2.000 o 3.000 presos más sean liberados en esta pandemia. Ella me decía, no se lo voy a averiguar, y Bañato me llamó desesperado porque conocen la historia de Matías Bañato, diciéndome, decime que no es cierto. Por eso, estamos cansados de solo imaginar que puede haber 2.000 o 3.000 presos que suelten ahora, otra vez con la pandemia. Los políticos te dicen que no hacen campaña, pero se la pasan haciendo campaña. Es lo único que hacen, campaña. Me tiene cansada, harta, que sigan cuestionando la libertad de expresión. Que te vigilen, que te controlen. Que no puedas dar tu punto de vista sin que te tilden de derecha, de liberal y de no sé qué carajo más. Están todo el día amenazándote si no pensás igual. Y con los contagios, como si alguien quisiera que la gente se muera o que la gente se contagie. Por Dios, lo que todos queremos, esto termine cuanto antes. Y estoy muy harta, muy harta y muy cansada, del terrorismo emocional, que es el peor de todos los terrorismos que ahora quieren inculcarnos. Tengo derecho a desconfiar de todos y tengo derecho a creer en mí. Te hablan de diálogo, pero ellos son los que dicen, esto es así, porque lo digo yo. Le dan un bono a los médicos de 6.500 pesos por tres meses, un total de 19.500 mangos. Pero a la asistencia universal por hijo son 15.000 ahora, de una, toda junta. Hoy lo leí a Babi, que decía, una enfermera para 20 pacientes, 35 asesores para un diputado. Vuelven a mostrarnos quiénes son prioridad para ellos y quiénes no. Y lo veíamos a Iván recién. El presidente seguirá pensando que los médicos, aunque después la quiso arreglar, están relajados. Mira a esta médica desesperada, Alberto. No puedo creer el carancheo político de una parte de la sociedad que no entiende que se la está protegiendo. Vivo en Quilmes, en Quilmes está colapsado, igual que Cava está colapsada. Mis colegas en todas las áreas, como yo, no damos más. Estamos súper angustiados. Se nos escapa la gente entre las manos. Dejamos todo, pero así todos se van. Familias desechas. Estamos llegando al colapso en casi todas las localidades en el AMBA. Los casos se multiplican. Ya no alcanza con lo que atendemos en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Llaman a los lugares y no tienen quien los atienda. Porque están atendiendo las urgencias. Porque están todos colapsados. Estamos todos saturados. El sistema sanitario también se ha relajado. Yo diría que tenemos relajadas las pelotas, pero está mal. No tenemos relajado nada. Podemos hablar con el DIPI. Podemos hablar con Jorge Adaro de Ademis. No estamos relajados. Señor presidente, ministros, estamos cansados todos. Unos, por supuesto, mucho más que otros. Todo este equipo también está cansado. El control está cansado. Hace un año y pico que están haciéndonos la vida imposible. Y no digan que no les ponemos el hombro, el corazón, el alma, la vida. Pero estos son nuestros dirigentes. Mirá esta foto. Yo te digo que la mires. Sé que está Adaro mirando. Fíjate si no parecen dos rockeros reventados de los 70. Hechos pelota ahora, varios años después. Es impresionante esta foto. La foto sería lo de menos. Lo jodido es lo que dijo Varadel y nadie lo levantó. A nadie le importa. Dijo Varadel. Tenemos el tuit. Comparó a Macri con Larreta y Vidal. Con Videla. Pato Bullrich, vos siempre del lado de la muerte. Escucharte a vos, a Macri, a Larreta, a Vidal. Hablar de educación pública es como escuchar a Videla. Hablar de los derechos humanos. ¿Saben lo que más me molesta? Es que nadie diga nada. Es grave lo que dijo. Después discutimos y metemos a los pibes 15 días, un mes adentro. Me meto en el debate, lo hablo con Adaro. Lo discutimos. Si es por el bien de todos, lo hacemos todos. Ahora, no se pueden estar peleando con semejante bajeza. Mientras tanto, esta sí que es para corcharse en vivo. Porque como si todo esto no fuera cierto, Matías Lamens, el ministro de Turismo, contrató un concierto por streaming de Ricardo Arjona por 100 lucas verdes. Poneme un video de Arjona, por si alguien no lo conoce, para que vean la clase de música que hace. Que tal vez borracho en un casamiento la bailás. Pero no podemos, como estamos, pagarle 100 lucas verdes. Arjona, poneme un video, escuchá lo que canta este video. El problema no es que mientas, el problema no es que te creo. El problema no es que juez, el problema es que es conmigo. Esto nos cuesta 100 lucas. ¿Quién las va a pagar? ¿Quién paga las 100 lucas? Poneme otra de Arjona, por si alguien no sabe, el talento de Arjona. Yo ya no llego, tiene la señora de las cuatro décadas, tiene una que hizo para los taxistas. Es re progre Arjona, ojo, pero se lleva 100 lucas por un streaming. Es indignante. Subime el volumen de otra Arjona, así me termino de castigar con este editorial y me voy a la mesa. Súbilo, que es mejor. Esta la cantamos borracho y sin pasamiento, ¿no? Subí, 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 se la voy a cantar a Matías Lama. Súbila. Ahí está. Que alguien me cuente por qué le pagamos 100 lucas a Arjona y le pagamos 6 lucas y media a los médicos. En tres cuotas. Sin intereses. ¿Ustedes se dan cuenta? 100 lucas verdes a Arjona por un streaming para cantarte esta porquería que en otro contexto te la bailo, te la canto, me da lo mismo, no me importa Arjona. Los médicos están llorando. Los médicos están llorando y no me importa. Y estos pibes le ponen 100 lucas verdes a este pibe que canta horrible, que estaba Tomuer, que no lo llama nadie, ni de donde nació lo llaman para hacer un streaming. ¿Qué están pensando? Está el Dípico, nosotros ya vamos a conversar con él, está Jorge Adaro de Ademis, quiero hablar con él en serio. Yo no me quiero pelear con él, quiero hablar, porque hoy cuando mandé a mi hija al colegio y cerré la puerta me puse a llorar, ¿entendés? Por eso digo que estoy cansada, porque yo no quiero ser o sentirme culpable porque mando a mi hija al colegio. Yo no quiero que se llenen los cementerios, ni que colapsen las guardias, ni los hospitales. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo los argentinos para entender de una buena vez que todos tenemos que querer lo mismo? Pero sí es urgente la educación, no un streaming de 100 lucas verdes con este pibe Ricardo Arjona. Me voy a la mesa con este, no sé si es un furcio el presidente, pero la verdad es que lo quería decir. Estamos todos cansados. Bienvenidos a Viviana con vos. Entendamos que el virus contagia cualquiera. Al que trabaja y al presidente. 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 Bueno, lo que dijo el presidente es eso. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué dicen? Arranqué así porque la verdad es que íbamos a hablar ahora con Jorge, con el DIPI que ya está sentándose, porque hoy a la mañana cuando mandaba Martín al colegio, que ayer debatimos tanto sobre si las presenciales sí, si las presenciales no. La verdad que la bajaba Martín al colegio y me sentía culpable. De no sé qué. De no sé qué. De mandar a mi hija al colegio. Mi hija anoche me dijo, mamá, me vas a mandar al colegio. No te vas a quedar dormida, ¿no? Porque se ve que me vio muy cansada. Era muy tarde. Le digo, no, mi amor, vas a ir al colegio. Quedate tranquila. Y de repente todo lo que decía y los cementerios que van a colapsar y las guardias. Si vamos con los chicos al colegio y si no vamos. Y en el mientras tanto, Arjona con 100 lucas verdes. Y en el mientras tanto, tenemos una angustia, tenemos un terrorismo emocional. Antes de ir al DIPI, hola DIPI, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias a Jorge Adaro que ya está en el móvil. Me gustaría escucharlos a ustedes para empezar el debate, la conversación. Hoy de verdad que les digo que estoy cansada. Pero cansada porque ya no sé qué más puedo hacer desde mi lugar. Calculo lo que le pasa a la gente que está en la casa. No quiero que nos peleemos más. Queremos que estemos unidos. Quiero honestidad intelectual. Quiero compromiso. Quiero verdad. Sé que las cosas no están bien, pero algo tiene que pasar. Nos tenemos que poner de acuerdo en algo para que las cosas empiecen a funcionar mejor. Lo insano, Vivi, es que una semana antes de que a vos te pasara esto, que nos está pasando a todos, no tenías esa disyuntiva en la cabeza. Ir al colegio, mandar a tus hijos al colegio, no mandar a tus hijos al colegio, no era una opción. Era un deber. Es un derecho y un deber a la vez. Han complicado tanto las cosas que hoy cada uno entra en la angustia o cree que, lo que decíamos ayer, que puede decidir mandar a los chicos o no mandar a los chicos. Pero hoy, te cuento algo, hoy un fallo nuevo que salió de la justicia administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, le puso más confusión o más claridad, depende cómo lo quieras ver. Porque hoy el juez, Guillermo Scheibler, dijo en otro amparo, en otra resolución, que ya la presencialidad es optativa, no es obligatoria. Y puntualmente, para echar un manto de claridad o más confusión aún, dijo textualmente esto, que se respete la decisión de aquellas familias que decidan no concurrir a dichos establecimientos. Está bien, pero... No, pero te están cargando la respuesta. Lo que quiero decir, y me van a entender, y el IPI me va a entender, y me van a entender ustedes en sus casas, ya no podemos tener más peleas. Si mandamos a los chicos, si no lo mandamos, si vos lo querés mandar y yo no, si le hago el Zoom, si no lo hago, digo, esto es una locura, señores. Esto se decide con la Corte. La Corte resuelve y se terminaron todas las dudas. Estamos hablando de mandar a los chicos a los colegios. Hagamos la paz. Es una agenda que terminamos prestando la atención en los medios y no sé hasta qué punto la gente. La gente se abruma y se abrumó. Sin subestimar a la ciudadanía, creo que la gente se abruma y ya no sigue el fallo de tal o cual fue, o la presentación que vayan a hacer mañana o pasado mañana, o si tiene que ver lo que va a suceder mañana entre nación y ciudad. La gente le presta atención al minuto a minuto, en la vida cotidiana. Entonces, es un problema que te corten en una calle, es un problema. Es un problema que sea peligroso ir a la escuela y no marchar. Digo, entonces, eso es lo que está consumiendo la gente. Eso es lo que produce el desgaste y que uno esté abrumado. Ahí es donde falla el Estado. Te dice Varadel, además, chicos, porque estamos hablando... Léemelo, que de acá no llego, por favor. Pero esto te lo dice Varadel, comparando a Patricia Bullrich, comparando... Digo, la verdad que es como tu macha. Vivi, cuando los seres humanos... Dice Varadel. Pato Bullrich, vos siempre del lado de la muerte. Escucharte a vos, a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal hablar de educación pública es como escuchar a Videla hablar de derechos humanos. Es profundo lo que está pasando. Pero una cosa quiero, Jorge, antes que siempre decís cosas muy interesantes. Yo voy a hacer más, más Doña Rosa. Yo no puedo más y calculo que el pueblo tampoco. Todo el día estamos hablando de muertos. En este caso, este tuit de Varadel que menciona la muerte y más muerte. Discutamos la vida. No discutamos más, no hablemos más de muerte porque la gente se va a morir de otra cosa. Te estás muriendo de tristeza, de cansancio, de no tener futuro, de no tener vida, de no tener libertad, de pensar cuando vas a hablar en un medio si está bien o no lo que vas a decir y sentir culpa cuando dejás a tu hija a la puerta del colegio. Ahí va. Los seres humanos, Vivi, nos organizamos en torno a instituciones. ¿Para qué creamos instituciones? Creamos instituciones para zanjar nuestras diferencias, nuestras diversas visiones y también para dar seguridad, para que las instituciones lideren procesos. ¿Ok? Lo que ha pasado y lo que es terrible es que la angustia que vos tenés en el cuerpo hoy que sintomatizás y que representás a los que están del otro lado de la pantalla te la produjo el quilombo de las instituciones que en realidad creamos para que vos no tengas esa angustia. Vivi, en serio, la política y la justicia. El chico discapacitado hablándole al presidente. Son personas con nombre y apellido, nuestros gobernantes. Bien, está, perfecto, tomo la corrección, son las personas que habitan las instituciones. ¿No te conmueve verlo a Iván hablándole al presidente? Amplía a todos, ¿eh? No, amplía a todos. Porque Iván hablándole al presidente, de verdad, es inmoral. Vivi, vos garpás impuestos para que haya una justicia, para que haya un poder ejecutivo, para que haya un legislativo y entre todos la enquilompan tanto que te devuelven el problema a vos. Y vos tenés que decidir si mandás a tu nena al colegio o no a la mañana. Pero a la vez hablo con Matías Bañato a las 11 o 12 de la noche y me dice, decime que lo que dijeron de los presos no es cierto. Le digo, mirá, no te lo puedo corroborar. Me lo contaron el fin de semana de Buena Fuente, pero llamá a la gente que sabe, porque yo no estoy... Y a la vez te piden medicación para gente con discapacidad. Y si yo... Yo no me puedo ir a dormir si no lo consigo. Y te piden el teléfono de los políticos o vos que estás en todo, conseguímelo. Vamos a ver este tape de Iván, vamos a conversar con el DIPI y con Adaro, porque yo quiero de verdad pensar seriamente la Argentina. Estoy harta de la grieta. Ayer me fui a dormir muy angustiada. No aguanto más la pelea. Me está afectando mi salud emocional. O sea, yo no me voy a ser víctima. Vengo bancando muchas cosas con mi espalda, pero me cansé, porque te las banco y me decís que estoy con causas nobles que decís, bueno, con esta causa seguramente es noble, pero es muy agotador, es mucha exposición. ¿Para qué? Lo mismo que referís vos, les pasa a todos los padres que tienen chicos en edad escolar. El lunes tenías un fallo, un juez te decía, los chicos tienen que ir al colegio. Hoy salió un fallo, te dice, no, pueden no ir, es optativa la presencialidad y es más, si no van, no le ponemos la falta. ¿A quién le doy bola? No te ponen la falta, no te ponen la falta. Vamos a ver a Iván y ya conversamos con Jorge Adaro. Quiero que demos un lindo debate, que nos cuente qué piensa, qué siente, cómo se vive, cómo lo vive él desde adentro, qué podemos hacer nosotros. Yo no me quiero pelear con él, es un tipo muy inteligente, quiero discutir y lo he escuchado muchas veces y quiero que después de la conversación con Jorge, digamos, dimos un paso, avancemos, miremos para adelante. No se puede vivir con tanta desesperanza y con tanta violencia. Ponemos a Iván, este chico con discapacidad que tiene una capacidad enorme, tiene una inteligencia emocional que muchos deberían tener. Vamos a escucharlo, arrancamos el debate. con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos que no entienden, 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 hasta que dije, basta, me arte. Estuve callado mucho tiempo, pero ahora le quiero hablar a usted, señor presidente, mi nombre es Iván Davidovich, tengo 21 años, estudiante de diseño multimedial, tengo parálisis cerebral, no puedo hablar, pero lo estoy haciendo a través de un dispositivo que manejo con mis ojos. en todo el transcurso de mi vida siempre he escuchado o minimizado mi capacidad intelectual, pero nunca me imaginé que un presidente lo haría. Con todo respeto, estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo como usted dijo, que las personas con capacidades diferentes no entienden. Esto me hace pensar que muchos de nosotros no recibimos la vacuna, porque no entendemos la situación que estamos pasando. Yo soy una persona como cualquier otra. Quiero aclararle la forma correcta de dirigirse es, personas con discapacidades, no se dice personas con capacidades diferentes. Somos personas con derechos, debería informarse Alberto. A veces sueño con un país mejor, pero con este tipo de comentarios es difícil imaginarlo. Señor presidente, le propongo juntarme con usted para aclarar lo que dijo en público y mostrarle que somos capaces. Enseguida conversamos con el DPC, Carlos. Lo que tendría que decir, no puedo decirlo porque es muy brutal. Va, tendría que decir hipotéticamente la verdad que el presidente de la nación con todo respeto es un ignorante. Un ignorante. No conoce la historia de Stephen Hawking, por ejemplo. Claro. Diego, ¿no? Creo que no lo debe haber leído nunca. No importa que no lo leas, que sepa la vida. ¿Cuántas veces habrá pisado un aula donde hay este tipo de problemática y donde hay amor de muchos docentes para justamente que no se generen desbalances? La verdad... Esta es la inclusión. Esta es la inclusión de la que tanto hablamos. Me voy a Jorge Adaro. Adaro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te tuteo. Quiero escucharte. Quiero escucharte. La verdad que hoy tengo un nivel de angustia altísimo. Ayer era la calentura por ver qué pasaba. Estábamos el domingo a la noche diciendo, bueno, van los chicos, no van los chicos, pero pasó ayer, hoy a mi hija yo la mandé, otros tantos no. Sé que no cuentan las faltas, pero quiero preguntarte a vos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decís a los padres? ¿Cómo salimos de esta, Jorge? Todos juntos y bien. Bueno, en principio, efectivamente, estamos en un momento donde, yo te voy a hablar en principio de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires porque es donde trabajo como maestro, porque nuestro sindicato tiene intervención en la ciudad sin esquivarle a un panorama más general de lo que sucede nacionalmente. Hoy, el sistema educativo es anárquico. ¿Por qué? Porque, efectivamente, está pasando eso. Hay escuelas que están adhiriéndose al paro, hay escuelas que han decidido sostener la virtualidad, otros que están intentando a partir de la decisión de la RETA de trabajar presencialmente, con lo cual no hay una unidad de criterios de cómo hay que encarar esta etapa en el sistema educativo. Nosotros somos muy claros, lo hemos dicho, los maestros, las maestras, queremos la presencialidad, es el lugar nuestro natural, nos hemos formado para trabajar en un aula, para estar en contacto con los chicos y las chicas, pero lo que es cierto es que en esta situación extraordinaria tenemos que pensar en un sistema bimodal, momentos donde haya presencialidad y momentos donde haya virtualidad. Nosotros creemos que este momento ya es para pasar a la virtualidad. ¿Por qué? Porque hay nacionalmente una explosión de casos, porque la ciudad de Buenos Aires tiene una explosión de casos también, porque está saturado el sistema sanitario, porque el transporte no es garantía para nadie, el transporte, viajar en un tren, en un colectivo, es una invitación al contagio. Porque hay contagios en las escuelas, entonces tendríamos que pasar a la virtualidad que es lo que estamos pidiendo. Pero te interrumpo un segundo, Jorge. Jorge, lo que digo es, ¿hacer dos días de paro no es un poco violento? No, yo no creo que sea violento. Yo creo que hay una falta de responsabilidad, ¿sí? En primer lugar, de judicializar algunas cuestiones que tendrían que resolverse institucional o políticamente. Pero nosotros estamos haciendo esta medida de fuerza. Primero quiero aclarar esto, no es por una decisión caprichosa de la dirección de un sindicato. Nosotros ayer hicimos una asamblea con mil maestras y maestros que son los que han decidido seguir con la medida de fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el tema escolar todos los días y vemos... A ver, vos decías qué cosas te pasan cuando se vas a tu hija. Hay mamás, hay papás que van todos los días a la escuela y se encuentran en cualquier escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires con un cartel que dice hoy 10 burbujas aisladas, hoy estos docentes no están porque tienen COVID. Entonces, eso también es una situación realmente angustiante, violenta, de no saber con qué te vas a encontrar al otro día, qué va a pasar con los compañeros y compañeras de tus hijos e hijas, qué va a pasar con tus propios hijos. Entonces, no están dadas las condiciones sanitarias, hay que ir a un sistema virtual. Nosotros hacemos una medida de fuerza en defensa de esto, ¿sí? A nosotros esto no es gratuito, nosotros seguramente vamos a tener descuento como suele hacer el gobierno de la reta de descontar todos los días que salimos a protestar, pero nos parece que tenemos que ir a un sistema virtual. ¿El problema cuál es? ¿El problema cuál es? Pero, perdón, porque todo lo que acabás de decir yo lo viví. Yo la mando a mi hija a un colegio. Ayer decidí, bueno, nada, nos quedamos en casa porque era quedarnos en casa. Hoy decidí con el padre mandarla. Me ha pasado ya que Martina mi hija esté dos semanas en casa porque no sé qué pasó. Una maestra le dolía la panza y por las dudas entonces no vamos. Digo, estamos todo el tiempo así, pero no solo con el colegio, nos puede pasar por el canal, te puede pasar en el edificio. Vivi, me permitís a Daro Eduardo Batalla le habla. Si se confirma la información que tengo, los chicos van a estar sin ir a las escuelas, sin la presencialidad más de un mes. La pregunta es, la posición de ADEMIS y de otros gremios de la ciudad ¿seguir haciendo paro indefinidamente? ¿Hasta cuándo el paro? No, no, el problema porque el problema central no es el paro, ¿sí? No, eso está claro. El problema es resolver... Porque tampoco se chequea... Pero para la madre sí a Daro el paro del sistema. Tampoco se chequea qué están haciendo los chicos que no van a la escuela. Es decir, si a mí alguien me muestra que es más peligrosa la presencialidad que que los chicos estén, vaya a saber dónde, en muchos barrios, porque salgamos del microclima de Palermo y dos o tres barrios más de Capital y salgamos del microclima de dos o tres barrios del conurbano y vayamos a la profundidad del tema. Si a mí me demuestran que la presencialidad con los números que tenía el ministro Trota el último miércoles que habló, después no se lo escuchó más, si esos números dejaron de existir de un momento a otro, digo, que alguien me explique por qué ya no sirven más esos números que apoyaban la presencialidad. A ver... Y qué raro, perdón, y qué raro que tampoco haya hablado más el ministro de Educación, ¿no? También es raro. A ver, vamos por partes. Sí. Yo trabajo en Villa Soldati, en el Bajo Flores, no trabajo en Palermo, no vivo en Palermo, vivo en Flores. Conocés todo, Jorge, entonces, conocés todo, no hay que explicarte nada. Por supuesto, por supuesto. Ahora, claro, mirá, ¿qué problema tenemos? Si vamos a la virtualidad, vamos a encontrarnos... Yo estoy trabajando con los pies con WhatsApp, porque mis alumnos y alumnas no tienen computadoras, porque en el Bajo Flores y Villa Soldati no hay garantía de conectividad para todas las familias, entonces, obviamente, vamos a un escenario donde la educación va a ser problematizada en ese punto. Ahora, ¿qué está pasando con la presencialidad? Yo estoy con dos burbujas, estoy dando clases a cada grupo dos veces por semana, entonces, la presencialidad que hay hoy no es una presencialidad como todos imaginamos, no es una presencialidad como dijo Acuña, que iban a ir... Acuérdense, Acuña dijo cuatro horas por día, todos los días, ella sabía que esto era impracticable. entonces, ni la presencialidad favorece al proceso educativo para estos pibes y pibas, ¿sí? Porque el punto es que no hay inversión. Jorge... Porque vos, para estar en la presencialidad, tenés que tener condiciones en las escuelas y para estar en la virtualidad, necesitas tener los elementos materiales. Jorge, ni el gobierno de la ciudad, ni el gobierno nacional han garantizado esto. Jorge, a ver si podemos admitir que hay un trasfondo político que va más allá de esto. Mi primera pregunta es ¿por qué no hicieron el paro el primer día de clases si la razón era la misma? ¿Por qué no trabaron las clases en el momento uno? Perdón, termino. Lo que está viendo la opinión pública, fuera de todo este piripipí, es que el kirchnerismo trata de trabar las clases, la justicia a favor de Rodríguez Larreta las libera y entonces ustedes las traban mediante un paro. Es decir, es piña va, piña viene, donde interviene. Por un lado la política, la justicia y también el sindicalismo. ¿Cómo hago para no creer esta versión? Bueno, en principio te recuerdo que Ademis convocó un paro los tres primeros días de clase porque entendíamos que no había condiciones de seguridad. ¿Sí? Entonces, esto lo venimos advirtiendo desde hace tiempo que es un problema político, es un problema político, esto no hay por qué negarlo. De hecho, yo creo que lo grave es que esto es una puja electoral entre un gobierno y la oposición. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de política menor frente a este contexto. De política partidaria, claro. Totalmente. Política menor. No pensar en un diseño por el bien común ni nada por el estilo. Claro, pero como siempre... Todos hacen política. Ustedes también, con Ademis. Digo, todo es política. Todo es política. ¿Y los pibes, el futuro y la educación? No, nosotros estamos, el tema es, nosotros estamos con los pibes y pibas. Nosotros estamos en las escuelas con los pibes y con las pibas. Esto nadie lo puede negar. No están los funcionarios, no están los políticos, no está la reta, no está cuña, estamos los maestros y estamos con las familias. Digamos, familias y docentes somos los que estamos haciéndonos cargo de esta situación. Pero Adaro, ¿usted le da clases a sus alumnos a través de WhatsApp? Como dijo. A ver, sí, sí, yo hasta el viernes di clases presenciales a través de WhatsApp. No, 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 hasta el viernes, desde el día 17 de febrero yo estoy trabajando de manera presencial con las burbujas. Ahora, a partir. Además, le recuerdo algo, Adaro, usted dijo, perdóneme, usted dijo que la reta había decidido que los chicos tenían que ir al colegio, no fue la reta, fue un juez el que lo ordenó, ¿de acuerdo? Más allá del derecho constitucional que ustedes tienen de hacer paro, fue un juez, no lo dijo la reta. Bien, un juez que no tiene competencia. claramente lo politiza, más que nunca, y yo creo que un docente no tiene que politizar el discurso, en el medio de que, si el sistema educativo es anárquico, los chicos están sin ir al colegio mientras tanto. Mientras que usted discuta si es anárquico o no. Los docentes somos trabajadores, somos ciudadanos, tenemos la obligación de intervenir en política, o sea, de ninguna manera. No, tiene el derecho, no la obligación, tiene un derecho, usted lo ejerce más activamente que otro. Yo entiendo que es una obligación de los ciudadanos. No, es un derecho, te he equivocado. Siempre y cuando no tome de rehenes a terceros, Jorge. Yo le permito. Siempre y cuando no se tome de rehenes a terceros. No, no. ¿A quién le contesto? ¿A quién le contesto? Díganme a quién le contesto. Perdón. Porque no tengo problema. Al doctor, al doctor. Pero díganme a quién le contesto. Al doctor, al doctor. Bien. Nosotros creemos que, digo, pensamos distinto, que hay que intervenir en política, un ciudadano tiene que intervenir en política. No tenemos de rehenes a los chicos. Nosotros estamos en las escuelas con los chicos. En este momento estamos haciendo una medida de fuerza porque entendemos que hay que ir a la virtualidad. Porque entendemos, no a la virtualidad que está proponiendo el gobierno. Nosotros necesitamos una virtualidad que vaya acompañada de otras medidas. Que haya una vacunación masiva de la población para poder frenar. Pero eso no va a pasar, Jorge. Jorge, eso simplemente no va a pasar. Hay que operar con la realidad. No se puede operar con la fantasía. Yo pregunto lo siguiente. En esta postura, si usted es coherente con esta postura, entonces va a pedir que no haya clases durante todo este año. ¿Ok? Porque el tema no se va a solucionar mañana y en el mes que viene ni en este invierno. Entonces yo le pregunto, ¿cuál cree usted que es la consecuencia de que durante dos años los chicos no vayan al colegio presencialmente? Y que reciban clases con la calidad de lo que usted escribía antes por WhatsApp. ¿Hay un costo? ¿Eso tiene un costo? Por supuesto que tiene un costo. Por supuesto que tiene un costo. Y en esto insistimos. Acá lo que no estamos discutiendo, porque no es cómodo, es discutir la responsabilidad de los gobiernos para invertir lo necesario para que haya clases virtuales o presenciales de acuerdo al momento. Estamos en una situación extraordinaria. ¿Sí? Entonces yo no digo estar... Yo no sé si vamos a estar todo el año de esta manera. Pero Jorge, está bien. Lo que decimos es que... Que los gobiernos no han invertido en educación es una verdad enorme. Y no lo han hecho... Y ha sido mal, porque tanto la nación como la ciudad estaban con el plan Conectar. Habría que averiguar cuánto costaba cada computadora. Sí, totalmente. Y no pasa, evidentemente, no tomaron en cuenta todo lo otro de infraestructura para poder tener realmente un uso útil y eficaz de eso y no terminar solamente en los jueguitos. Dos cosas. Pero siempre que nos trabajamos en una discusión... Acabo de ver un comunicado que dice Triunfo de la docencia. El paro impuso la suspensión duro. Y por otro lado, me gustaría preguntarle qué piensa del tuit de Varadel donde dice Pato Bullrich, vos siempre del lado de la muerte escucharte a vos, a Macri, a Larreta y a Vidal. Hablar de educación pública es como escuchar a Videl hablar de derechos humanos. Bueno, la primera parte, efectivamente, ese es un comunicado de nuestro sindicato. La semana pasada, el día que el gobierno nacional anuncia el pase al trabajo virtual, ese día hubo una gran huelga en la ciudad de Buenos Aires de docentes y en la provincia de Buenos Aires. Inclusive, nosotros hicimos una actividad con el Suteba Matanza, el Suteba Tigre, es decir, con los distritos que no dirige Varadel. Porque veníamos pidiendo la virtualidad. Bueno, obviamente, creemos que la movilización de la docencia hizo un aporte muy importante para que se definiera el pase a la virtualidad desde el punto de vista epidemiológico y sanitario para nosotros. entonces nosotros creemos que eso sí es un valor, nosotros creemos en la fuerza de la movilización de los trabajadores para reclamar y para exigir lo que entendemos es necesario en este momento para preservar la salud de los pibes. y la chicana ¿cómo? La segunda parte ¿cuál? La chicana ya de que parece que y digo textual esto no es posición mía de decir que Bullrich y Macri Macri la reta hacer una cosa que realmente me parece poco pedagógico. A ver, bueno, yo eso no lo tendría que contestar porque no son declaraciones ni mías ni de mi sindicato. Pero piensa pensar lo mismo. Nosotros sí lo que podemos decir ¿qué es lo que pienso? ¿qué es lo que pienso? Yo sí pienso que la reta que Acuña han demostrado sobradamente que no tienen ningún interés en educación pública. Esto lo podemos demostrar. También lo podemos demostrar a nivel nacional. Digamos, porque la situación de la educación en el país en todas las provincias es desastrosa. en todas las provincias hay falta de inversión. Entonces, hay una tendencia a la privatización del sistema educativo y esta es como este es el eje del gobierno de la ciudad. Es un gobierno totalmente privatista y lleva una política que nosotros hemos dicho una política criminal en relación al manejo de la virtualidad y la presencialidad. tienen una política bien al estilo Bolsonaro. Si yo no entiendo mal, Jorge... Esto es lo que nosotros planteamos. Si yo, perdón, si yo no entiendo mal, si yo no entiendo mal, la genialidad de la clase política argentina y las crisis económicas que hemos tenido han sacado gente de los colegios privados y los han devuelto al colegio público. Eso sí lo hicieron fantástico en contra de lo que dice Jorge. No es cierto ese dato. Cerramos. No, no, perdón, ¿qué no es cierto? No, no, ¿cómo que no es cierto? Hay una... No, no, pero a ver, perdónenme. Yo lo que estoy diciendo es que hay un vaciamiento de la escuela pública. La muestra está que este año nuevamente hubo una disminución del presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes dónde sacaron plata? En infraestructura. En infraestructura. Lo que señalaste es que estaban privatizando la educación y la matrícula de los colegios privados bajó y se volvió a lo público, ¿sí o no? Muy bien. Cuando yo hablo de privatización del sistema educativo estoy hablando de la tercerización del personal auxiliar. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad dejó de hacer las capacitaciones a cargo del Estado para dejar que las capacitaciones las hagan empresas privadas. Todo lo que pueda dejar dinero para las empresas lo ha privatizado. Hay una privatización en el sistema educativo. Y además suciende a la escuela privada de manera escandalosa. Una cosa, me gustaría la conclusión antes de pasar al DIPI de lo que está escuchando hasta acá. Adaro, ¿cómo le va? El DIPI. Un gusto. No debe saber ni quién soy. ¿Cómo no va a saber quién sos? No, no, sí, sí, por supuesto. Le hago una sola pregunta. Ustedes pidieron al principio de todo esto de la pandemia ser vacunados, ¿verdad? Que todo el personal es vacunado. Nosotros exigimos vacunas para toda la población. Y también, bueno, para sus sindicatos también, ¿verdad? ¿Están todos vacunados? No, para mi sindicato no, para la docencia. ¿Los de sus sindicatos están todos vacunados? A ver, no hay vacunación por sindicato. Por sí o por no pregunta, respuesta. No, no, no le quiero decir. No, no, pero vamos a precisar. Muy bien, en la ciudad de Buenos Aires solo el 12% de los docentes están vacunados. Perfecto. Perfecto, dígame. Por eso, el jueves vamos a participar con una delegación en el Ministerio de Salud para pedir la expropiación de las vacunas que se están fabricando en Garín para ponerlas a disposición de la población para que puedan ser vacunadas. Gracias, Adaro, cerramos. Cerramos, bueno. Gracias, Adaro, por esta conversación. Muy bien. Muchas gracias, terminamos. Que tengan buenas tardes. Igualmente, igualmente. Estaría buenísimo que dejen de hacer política y vayan a dar clases que es lo que saben hacer, ¿no? La estamos pudriendo, Vivi, la estamos pudriendo cada vez más. Cuando yo me quedo sin palabras me preocupo. No, y además lo de la terciarización no es, algunas cosas sí lo han hecho, ¿verdad? No, claro, pero él... Pero digo, vamos a pedir la expropiación de las vacunas de Garín. O sea, Vivi preguntó concreto, la respuesta era por sí o por no, ¿están vacunados sí o no los maestros? No están vacunados. Escuchame, pasa que... Te lo digo yo que no soy gremialista. No están vacunados. Pasa Kicillof por Garín y dice expropiese, no sé a qué te suena. Expropiese. Ya tú Chávez. Ya tú Chávez. Yo en un momento me puse así, viste que es como, no sé si es muy masculino o muy femenino, ¿no? Pero esta es la pose de a uno, vengan de a uno. No, porque te digo la verdad, mi intención era de una conversación de verdad, civilizada, coherente, para realmente, pero es imposible, no podemos hablar de nada si no se mete la militancia, el partido político, la campaña, cada uno de ustedes con la mejor intención y lo incluyo al IPI. Y no digo que no tenía buena voluntad, pero estamos hablando de que acá tengo café y vos me digas que acá tengo agua, no se puede hablar así. El objeto final es agotador. Y yo sabés que siento que cada vez más hay que estar aclarando todo. Ante una opinión o un dato, hasta el dato es relativo. Hasta el dato oficial es relativo y el dato es porque vos sos M, sos K o sos J. Es decir, es desgastante y yo creo que ¿sabés cómo se soluciona? Humildemente lo digo, como cuando las cosas arden en una casa poniendo paños fríos y con diálogo, con una convocatoria que supere todo lo que se hizo hasta el momento. Y volviendo a poner el foco... Pero para eso tenés que abrir la cabeza. Bueno, pero tiene que haber alguien que convoque. Pero claro, Carlos, porque hay que poner en el foco de vuelta el origen de las cosas. La educación tiene como objetivo final los niños. ¿Ok? Ni siquiera las personas que operan la educación para los niños. El objetivo final es la formación de los niños. En esta discusión, en el centro, ¿están los niños? ¿Están los intereses de los niños? Ni loco. Poneme el video y ya me voy al DIP y quiero conversar con él de muchas cosas. El video que hicieron algunos personajes conocidos, famosos, porque hoy ya se los dilaba a Franchella porque pidió clases presenciales de lo peor. No podés hacer un video pidiendo por las clases presenciales porque salen a matarte. Mostrame el video, por favor. Sin clases no hay mujeres emprendedoras. Sin clases no hay médico. Sin educación no hay cultura. Sin clases no hay docentes. Sin escuelas no tenemos futuro. Sin clases no hay diseñadores. Sin clases no hay psicólogos. Sin clases no hay periodistas. Sin clases no hay emprendedores. Sin clases no hay enfermeros. Sin clases no hay investigadores científicos. Sin clases no hay escritores. Sin clases no hay periodistas. Sin clases no hay diseñadores. Sin clases no hay abogados. Sin clases presenciales no hay evolución. Sin clases no hay médicos. Sin educación no hay futuro. Bueno, qué suerte que tengo un tipo con sentido común al lado. ¿Qué haces, Dipi? ¿Cómo estás, querido? Faltaba que iba a ver a Perón cuando terminó de hablar. Faltaba eso nomás. Sí, pero Campolongo te lo discutiría. Te diría no, no. O no, Campolongo. Igual de Varadel no termino diciendo. Chequemos porque vos podés hablar y tener libertad porque hubo otros anteriores a vos que mal o bien eligieron la libertad. Pero de Varadel no dijo nada. No lo justificó. Yo no lo voy a defender a Varadel. ¿Qué va? Se defiende a solo ¿Pero qué te pasaba cuando escuchabas? Nos apagan el aire un poquito. ¿Qué te pasaba cuando lo escuchabas? Yo intenté una charla lógica. Es un cassette de todos los años de todos los sindicalistas. Todos los sindicalistas tienen ese cassette puesto. Apretan play, le preguntás, viste que te la dibujan, te la dan vuelta y te la dan vuelta y no te terminan contestando nunca y después se terminan diciendo una barbaridad de tercerizar y que se enojan ustedes. Después cuando se enojan ellos te la cambian y así. ¿Hace cuánto que lo vivís a esto? Mirá lo que es Varadel. Mirá lo que es Varadel. Lo único que le pido es que se bañen primero. Por favor. Que se bañen. Que se bañen y dejen viajar en primera a Europa, a Estambul, a todos esos lados. 46 viajes hizo el año pasado en plena pandemia. ¿Varadel? Sí, señor. ¿Vará que no la hace esa? En primera. Mirá lo que es esa. ¿Cómo Varadel el año pasado que hizo? Creo que hizo más de 36 viajes afuera. Todos en primera. Hay fotos, todo eso. Cómo era la educación en otras partes del mundo. Claro, claro. Cómo no se cerraban las escuelas. O cómo cambiarse la ropa y cortarse el pez. Mirá lo que es esa. Son los Led Zeppelin hechos mierda. Después de una birra, pizza, faso y faína. No, para, Dippy. De verdad que hoy, no sé si escuchaste cuando arranqué, pero... Ahora, ¿por qué no salieron en el 2019 esta gente? ¿Por qué no salieron? ¿Te acordás que pedían? No sé si ustedes, no quiero hablar del cohete, ustedes son los que saben. ¿Se acuerdan que en el 2018 o 2019 paro, pedían que les suban, que las paritarias, que les suban el sueldo a todos? Sí. ¿Saben cuánto les subieron el año pasado y este año? Cero. ¿Salió alguno a hablar? No. ¿Hubo clases? ¿Por qué? Porque el problema no es que haya clases, el problema es que uno impuso que haya clases. Ese es el gran problema que tiene todo esto. Esto es político. ¿Por qué? Porque la reta dijo que... ¿Por qué no? Porque el enano dijo que Isiloff, no, 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 que no hay clases. Y la reta dijo que sí. ¿Ah, sí? Bueno, sedición, palabras que nunca habíamos escuchado en cuánto tiempo, sedición, todas esas cosas... Dipi, poneme el tuit de Charry también, pero yo hoy cuando... ¿De quién? De Charry, porque también Charry se mete en la educación, porque se mete en todo. Pónemelo, si puede ser, en la pantalla que lo quiero leer. Dice Pablo de Charry, los contagios no van a cesar, ¿no? Como si fuese infectólogo. Los contagios no van a cesar, dice Pablo de Charry. Aún no llegó el verdadero frío y la segunda ola recién comienza. La jugada política, dice Charry, la reta es cruel y suicida. Hoy decía, hablamos de muerte, de suicidio, de cementerio, y el cinismo sobre el interés en la educación y la salud pública duele indigna, dice Charry, desde Palermo, no desde La Matanza también, ¿viste? porque estás en Palermo calentito, cómodo, ¿por qué tenemos que fumarnos esto? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué secreto debes tener este pibe para salir a bancar todo esto, de hace tanto tiempo? ¿Qué secreto tendrá? Porque, a ver, la verdad no se entiende. Pero bueno, él qué sé yo, él también está en todo su derecho a opinar y decir lo que quiera, está en todo su derecho y eso sí se respeta. Sí, pero en parte de lo que dice, ponémelo de nuevo, porque se habla de cosas suicidas, de muertes, de cementerios repletos, mandar a tu hijo al colegio te hace sentir, mirá, y el cinismo sobre el interés en la educación y la salud pública duele e indigna, la jugada política de la meta es cruel y suicida. Son tuit políticos, son todos tuit. Pero les importa la educación, de verdad, porque la inclusión, decirlo, veíamos Iván discapacitado o una carta al presidente, si eso no te parte al medio, esa es la inclusión de la que habla Iván. No la es. Tenga que salir a explicarle al presidente, hoy estaban haciendo, el presidente lo mandaron a hacer un curso sobre esto. El presidente tuvo que hacer un curso sobre los chicos con discapacidad para saber, o sea, le estamos enseñando a hablar al presidente, chico. Estamos manejados por un revisero, es increíble. Es increíble. En vez de tocarte bocina te saca la luz de gira. La primera sonrisa del día, es tristísimo. Pero, ¿qué es mentira? No. No. Es más, sin faltarle respeto a los remiseros. Por supuesto, a toda honra. Es increíble este hombre, es increíble. Dice, primero, habla de que en el medio de la política todo el tiempo porque el gobierno anterior, porque esto, porque vos, y te señala, porque vos tenés la culpa. Siempre te señalan, siempre... Y te hablan de política y que la anterior y después, en el mismo discurso, a los cinco segundos, dice, y no quiero politizar el tema. Entonces, lo que pasa es que capaz que ese remisero no tiene GPS. Porque yo tomo... Sí que lo tiene el GPS. ¿Y cuál es? El de Cristina. Él no tiene GPS propio. Él está a la deriva. Él está terminado para mí, como presidente. Y es una lástima porque, te voy a decir algo, yo cuando Alberto, cuando Alberto asumió, en un momento creo que todos nosotros, no importa del lado que estén y nada, todos nosotros dijimos, bueno, loco, vamos a salir un poco a sacar, y no creíamos, pero... Yo lo dije hasta en Canal 9 públicamente. Pero la culpa ¿sabes por qué? Como recién le dije a Daro, vamos a ponerle pila con la educación por los pibes, nos juntamos todos para hacer algo... No les importa. No les importa. Pero no les importa. Hoy viene con toda la furia de decir... Ahora lo sabes lo que es lo más triste. Quiero tomar la grieta, quiero que nos unamos, quiero que... Viste todos esos que están diciendo que no a la educación, Kicillof, Mayra Mendoza, este, los otros, todos los hijos de ellos van a capital. A lo mejor el colegio de capital, pago, así, uno arriba del otro. Y en lo nacional, claro, vos si sos el conurbano de todo el país, cagate, tus hijos en tu casa, quédatelo, si tenés que ir a la ura, fumátela. Porque estos piensan que nosotros no queremos mandar nuestros hijos al colegio porque no los bancamos más. No, loco, tenemos que laburar para vivir. fin de semana escuchaba a los que se llaman proveres, es decir, pero a cámara, ¿viste? Acá, mientras se burlan de todo el mundo que piensa distinto y dicen, mire, escuchame, qué pibe quiere ir al colegio. Yo te juro que los pibes quieren ir al colegio, ¿vos lo sabés? ¿Sabés? Mirá, el año... Si esto va para dos años, están orgullosos de que hacen paro. Pero más vale. Pero más vale. ¿Por qué siguen los varadeles ahí? Pasan los gobiernos y sigue estando lo mismo. Porque el país lo maneja en ellos. ¿Vivían a cuántos años tienen televisión? ¿A cuántos de estos delincuentes entrevistados? Pero yo no le tendría miedo a Varadeles. No, no, pero ¿cuántos de estos? Uno de estos me dejás de joder, gordo, te la tomás de acá. Hasta cuántos... Se fue 40 veces de viaje el año pasado. ¿Cuántos políticos sentados acá? Vivi, lo hemos hablado con vos, con todos los programas donde vamos, a donde voy. El Viri Viri, el cassette, tiri, tiri, tiri. Y vos te sentás ahí y le preguntás, sí, escúcheme, ¿y usted qué opina? Porque nosotros estamos haciendo una distribución y te la dieron vuelta y te la cambiaron y vos te decís, por dentro decís, hijo de puta, decime la verdad. No me mientas más, decime la verdad. Porque si vos me decís la verdad, che, loco, estamos fundidísimos, ya lo sabemos, ¿está claro? Porque estos vinieron a poner la Argentina de pie pero te rompieron las piernas. Ahora te dan la muleta y encima lo tenés que aplaudir. Pero pará, porque acá ya me caliento mal porque... No, no te enojes, el que se enoja pierde. A vos te quiero, hasta un romance creo que nos inventaron. Ah, sí, el otro día en la revista Paparazzi, un saludo para los chicos de la revista Paparazzi. Yo te juro me muero, si nos inventaron un romance. Que tuvimos un encuentro, un encuentro, en pandemia. Yo creo que, es más, creo que... Es bueno, a mí no me faltó, yo te digo que no me faltó un romance todos los rubros. Nosotros ni siquiera nos dimos un beso ni cachete, toda la vida nos salvamos así porque nos conocimos en pandemia. Qué barro. Es como la boca, escúchame, Dipi. No, porque aparte también nos pusieron en la tapa de Barcelona porque con todas las... Bueno, te pusieron a vos, yo pensé que cuando me la mandó Jacobi yo pensé que era una joda. ¿Tenés la tapa de Barcelona? Porque mientras todo esto pasa, esto... ¡Es buenísimo! La cadena nacional de Viviana que no se ve el Dipi. ¡Es buenísimo! Era joda, pero era verdad. ¡Es buenísimo! No sé quién banca la revista Barcelona, pero te hicieron una tapa y me pusieron a mí ahí como un ratito, digamos. ¡Es buenísimo! Pensé que la tapa era tuya y que lo de abajo lo habían agregado. El que dice la tapa es buenísimo. ¿Sabés lo que más me gusta de esta tapa? Cómo les duele, ¿no? Que ya me imaginan así. Claro. Gracias, chicos, Barcelona. Se les nota un montón. Una filtración inconsciente. Totalmente. Pero, ¿qué les pasa? Y lo que pasa es que... ¿Qué te pasa cuando te ves? Yo no sé quién banca Barcelona, no sé, te puedo contar... Pero es buenísima. Es buenísima, ¿eh? Es muy buena. Es buenísima. Es muy buena. Pero digo, con todo lo que está pasando, se ríen de que los pibes no quieren ir al colegio, pero se ocupan de hacerte una tapa a vos o una tapa a mí. ¿Por qué pensás distinto? ¿Por qué...? ¿Alguien sabe quién banca Barcelona, de dónde sale la guita? No, es una revista, es una revista viví de un humor muy filoso, digamos, muy... Creo que la manejaba el ex... el ex marido de Donda. Claro. Al que tuvo un problemita con el que tuve... Tiene el director, claro. De contenidos Firo Quijerita. Él es el director, quien la banca. ¿Quién la usa económicamente? No lo sé. Sé que ellos siempre andan publicando en las redes sociales que necesitan más suscriptores como si la estuvieran llorando de alguna manera. Claro. ¿Ok? Sí tienen un contenido que claramente es pegar para los dos. Pero es buenísima. Pegan 100 a 2. Es buenísima. A vos te gustó. Sí, ahora la voy a bajar, ahora entro y la bajo. Ahora subíla, ahora subíla. Qué linda que está. Ahora subíla. Digo, nos han mentido en la cara un montón de tiempo, pero cuando te mienten ahora y en el medio están tus pibes y los míos, no es lo mismo. A mí, esta me pega, o sea, nos chorearon, nos robaron, quieren manejar la justicia, quieren manejar todo y la vamos a pelear a muerte. Ahora, ¿se meten con los pibes? Y con los pibes, no solo con los numésteres, se meten con los pibes, te agarran un ataque. Conmigo, mi hijo hoy fue al jardín. Hoy fue al jardín. Y eso que es mentira, que dicen que van dos veces y después no. Mi hijo va toda la semana al jardín. De las dos de la tarde a las cinco de la tarde, toda la semana. Es mentira lo que dice él. ¿Por qué no quieren que los pibes, ya sé que me puedo decir, porque quieren que sean burros, que sean... Pero es por eso que no quieren que los pibes vayan a colegio y te van a pegar... Perdón, Eduardo, ¿cuántos días de paro más? ¿Ayer, hoy, sigue mañana? Hoy, mañana, y UTC la dice que van a parar hasta que sea necesario. Y puede ser un año. Porque es riesgo a la presencialidad. Total. ¿Y qué hacemos? Porque si dentro de un mes nos dicen hay que guardarse por la... Como dice Charry, que ya lo sabe, la segunda ola, el invierno, el cinismo y todo lo que dice, nos guardan los pibes un año más y si un año más con los pibes adentro, en Zoom, los vuelve locos. Pregunta, una pregunta para todos. Sí. El año pasado no nos dijeron a todos acá que iban a encerrarnos a todos para fortalecer el sistema de salud. Más camas, más respiradores. Y la escuela... En dos meses se fortaleció el sistema de salud, lo admiten desde el gobierno. Ellos lo admiten. No, no, es decir, se sumaron las camas necesarias para fortalecer el sistema de salud. Perfecto. Que estaba Tecnópolis. ¿Qué pasó con eso? Se desmanteló. Se desmanteló. Y Varadel te ponía esas camas que el colchón era una feta de fiambre y arreglate como puedas. Y si encima se sacaron la foto con esa porque no tienen vergüenza. Porque esto es trucado. Qué va. Si consiguen la foto esa que está Varadel con otro más con esas camas tipo cucheta que no lo podés creer que vos decís alguien la trucó. No, te ofrecían eso. Y claro, porque populismo para vos, capitalismo para ellos. Ellos se atienden en Lotamendi, Carcos, la Trinidad y vos arreglate en esa cama como puedas. Yo a veces me pongo a pensar y digo ¿no se da cuenta la gente de estas cosas? ¿Vos qué querés que le pasa a la gente? Ellos te dicen que los padres que salgan a defender las clases presenciales lo hacen mandados por juntos por el cambio. No entienden que la gente sale porque no aguanta más. Es que con alguien se tienen que pelear. Mirá, mirá. Estas eran las fotos que nos mostraban en la pandemia Varadel y no me acuerdo quién ahí atrás. Es el regimiento 3 de la tablada, fíjate. Iban a darle a la gente el lugar y el hospedaje si se enfermaba. Contento, mirá, contento. Agarrándose de la madera. Y esto no es nada. ¿Se acuerdan que habían hecho las camas con caja de cartón? ¿Se acuerdan? Sí, claro. ¿Con cartón cuarrugado? En el mismo momento que lanzaron las camas la gente del Pony Set las había hecho. Este señor apenas salió de las camas de cartón le pegó el coronavirus. ¿A dónde se atendió? En el Otamendi. Obvio, porque ellos usaban obra social, la máscara, todo. Ellos no van a... En el Otamendi se atendió, no sabía. No más van en el Otamendi. Ellos no van ahí al hospitalito de La Matanza ahí de... Ahí en... ¿Cómo se llama? Ruta 3 y León Gallo. Ahí no van a atenderse. ¿No por qué? Porque ahí las puertas... Yo te digo porque yo lo vi. Lo sabés. Yo lo vi. Vas. Y no fui hace poco a un amigo que tuvo un accidente y lo fui a ver ahí en el Padre Oicien de San Justo. ¿Sabés cómo tienen las puertas? La Matanza, ¿eh? ¿Viste los bidones esos de 5 litros que capaz que compras cosas sueltas, detergente y todo? ¿Viste esos bidones? Bueno, lo cortaron, cortaron el bidón y con... ¿Viste que tiene la manija? Con eso lo atornillaron a la puerta porque no tienen manija a las puertas. Me está jodiendo. Te lo juro. Sí, te lo creo. ¿Y? Esto te dan a vos, eso le dan a la gente, ellos atienden en el Otamendi, ellos viajan en primera, ellos son millonarios, ellos tienen todo. Todo, todo, absolutamente todo. Y encima la pagamos nosotros. Eso es una, eso es... Dipi, ¿ellos son todos? No. No, no, yo la verdad no puedo, yo no puedo decir que no haya un político honesto. Yo siempre digo una cosa, para mí, es algo personal, para mí la gente honesta, honesta no llega a política, hay un montón que sí. Entonces, pero no llegan, no llegan quizás al... Cuando vos decís, el mundo de la política, entonces cuando decís, ellos son todos. No, ellos son los que te estoy hablando ahora, de este Varadel, de Cristina, de Máximo, chicos, salieron 12 presos desde que están. Yo hoy, voy, esto se lo dije a Novaresio el otro día, yo voy con vos, ahora, vamos, viste lo que está acá en esquina del bar, vamos y le robamos la caja, y nos vamos, nos agarra la policía. No salimos más, capo. No salimos más, nos comemos un año de preventiva, no tenemos un mango para pagar la fianza, y nos comemos cinco o seis años dentro. Esta gente se robó nueve palos con una ametralladora, saltó una pared, se lo dio una monja, y lo metieron en cana y ahora está en la casa. No, todavía no está en la casa. Pero ya le dieron la transitoria. Es probable que recupere la libertad o que está presión domiciliaria. Ahí está Vudú, el que se quería robar la maquinita hace guita. Vudú da clases en la UBA. Y quiere, contando la guita, Lázaro Báez también está en prisión domiciliaria. Milagro Sala en una prisión domiciliaria, en una mansión de la puta madre. Todos afuera. Vuelvo a repetirte, vos y yo vamos a robar acá al bar de la esquina y robamos 100 pesos, no salimos nunca más. Bueno, la justicia se le achaca justamente que... Igual tienen un poco de cagazo, porque ya la casa te libera. Ahí están los bolsos. Mira, esta escena es una escena que no te la podés sacar de tu memoria. Es una escena tremenda, ametralladora, bolsos, guita, la monja... Sacá la plata. Únicamente que te agarra con la ametralladora vas en cana. Nosotros no salimos más, armas de guerra, de cualquier cosa. Dipi, perdóname. Mirá que viva la monja igual, mirá cómo sale agachadita. Ahí sin que le... La monja dice... Llegaron la Biblia, vamos a agarrar los rosarios y se los guarda. Va a decir... Ahí llegaron las bolas de fraile que mandó el papá Francisco. Y este tipo está en la casa. Este tipo está en la casa. Va a estar en la casa. Va a estar en la casa. Perdón, este tipo va a estar en la casa. Vudú está en la casa. Mirá, mirá la monja. Mirá la monja. ¿Qué hizo? La monja ya le saca el cuerpo. Ya saca una... Viste, la monja va de acá. Dipi, yo continúo la pregunta, Eduardo, ¿por qué nos enamoramos del incorrecto siempre? Porque siempre tenemos el voto castigo con todos los presidentes que tuvimos. ¿Por qué te pensás que ganó Macri? Porque había que sacar a Cristina. ¿Por qué te pensás que ganó Alberto y Cristina? Porque había que sacarlo a Macri. Ahora el próximo que va a ganar ¿por qué va a ser? Porque hay que sacarlo a Alberto. Y así la vamos a llevar eternamente. No, no basta. Pero para, para, no, no, para, para, para. Aprovechemos este espacio que hay mucha gente que está mirando. No queremos votar lo menos malo. No queremos el corrupto, no queremos el boludo, que también puede ser corrupto. Es que no hay otra cosa. ¿Es el corrupto o el boludo? Es el mejor, es el mejor de los peores. Porque si serás tan boludo no sos. Es el mejor de los peores votamos siempre. El mejor de los peores que están son diez. ¿Viste qué hacen? Te lo digo, yo esto quiero que lo tomen como algo que yo lo cuento que me pasa a mí, no tiene nada que ver con el pensamiento de la gente. Cada uno piensa lo que quiere. Yo estoy en mi casa y cuando aparecen los candidatos y yo un mes antes. El spot de campaña. No, no, sí, que te aparecen todos juntos y lo primero que hacés te asom... Y vos decís, ¿cuál de todo esto va a robar menos? Porque es lo primero que pensás. ¿Cuál de todo esto va a ser el que va a chorear menos? A ver, este, a ver, este ya lo conocemos. Bueno, mejor bueno conocido que malo por conocer. Este, este viene con... Uy, este se robó todo. Pero vos te diste cuenta, uno más bueno, el otro más hijo de puta, el otro es encantador, el otro es lo más sencillo y cariñoso que hay, pero con la guita estudiaron todo en el mismo colegio. Todo. Son todo garca. Porque cuando te dicen que vienen a terminar con la pobreza, es con la suya, no con la tuya. ¿No te diste cuenta que nosotros todas las veces que viene un presidente tenemos que volver a empezar? Es vol... Porque sí, ahora hay que levantar el país. Vos otra vez, vamos a levantar el país. Se va, te lo hacen bosta. Viene otro, ¿se acuerdan los que nos hicieron los otros? No, vamos a Argentina, de pie. Estamos en rodillas, de 1810 estamos en rodillas. ¿Y hasta cuándo crees que vamos a aguantar? Hasta que, yo para mí, el día que la gente realmente se despierte, de verdad, se termina. ¿No sentís que la gente está empezando a despertarse y que la pandemia... Totalmente. Que la pandemia llegó para decir, ah, mira, ahora voy a defender yo a mi hijo, porque ahora no me vas a hacer el paro cuando vos querés. Ahora voy a... No sé qué diré a la corte. Jamás vi a mamás y chicos abrazando un colegio hace... Es re fuerte esa imagen, para mí es re fuerte. Pero aparte, ¿no pusieron los colegios en condiciones? No, no pusieron nada en condiciones. ¿Y qué pasó? Se caen los techos de los colegios, de capital, de provincia, todos los colegios se caen. ¿Cuántos le dieron a los médicos? 6.500 mangos. ¿Cuántos le dieron al AUH? 15 lucas. ¿Se bajaron el sueldo? No. Listo, se terminó la charla. Pero ahí lo ponía Babi, Babi ponía algo así como una enfermera para 20 pacientes, 35 asistentes, asesores para un diputado. ¿De quién es la culpa? Nosotros. Y tal cual. ¿Qué hacés? Pero ¿cómo hacemos? ¿A dónde vamos vos y yo? Lo que pasa es que el problema... Hagamos la revolución. Mirá, ¿sabés cuál es el problema de todo esto? Es que la gente tiene este problema porque yo lo he visto y yo lo viví, yo también lo dije. Ah, mientras no me toques la mía, amajaba. Eso lo dice siempre Jacobo, ¿eh? Todos pensamos lo mismo, ¿no? Mientras no me toques la mía, no, dejá, dejá. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo fe. Eso, palito. Pero ahora yo creo que no es únicamente aunque no te toques la tuya. Creo que ahora hay algo que está pasando que ya es como... Mirá a los pibes ahí, no cierren las escuelas, escuelas. El otro día un pibe que... ¿Tenés alguna madre que te politiza, que te pone... Totalmente. Estudio para que mi hijo no sea como... Sí, total. No, ya volvés a que decís, dale, es como la marcha de las dos vidas que te ponen un feto, no va. Totalmente. Pero digo, yo los veo a los pibes con ganas de ir, los pibes no aguantan más en el... Ahora te digo, vos sos mamá, yo soy papá. ¿Vos te pensás que si realmente no le importara la educación de sus hijos van a ir a aplaudir a las 7 de la mañana ahí? No, se quedan en la casa. Oh, bueno, estoy tranquilo, veníamos... Van a pelear por la educación de sus hijos. ¿Qué por la educación de todos nuestros hijos? Totalmente. Pero no la pueden ver, Dipi. No la van a ver nunca. No les importa. No les importa. Estoy podrido a hablar de esto. No les importamos a nadie. De todos estos no les importamos a nadie. ¿Vos te acordás que en la última, hace un mes y medio que vine yo acá, te dije, no vayas a hacer cosas que nos encierren en abril? ¿Te acordás, no? Sí, me acuerdo. Termina el 30 y nos van a volver a encerrar. Guardá esto que te estoy diciendo. Va a seguir la restricción. Y me parece que se va a adelantar dos horas. Y necesitan esto. Lo necesitan. Pero nosotros no necesitamos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Pero ellos, pero Viviana, ellos están haciendo cosas para ellos. Pero ellos son muchos menos que nosotros. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo entró Soria? ¿Te acordás, Soria? Entró Soria un martes. Las cosas que escribe Soria en Twitter son... Entró un martes Soria, al otro día salió Vudú. ¿Vinieron a eso? ¿Qué? ¿No sabían que ustedes que venían a eso? Vinieron a eso. A zafar todo de lo de Cristina y después vemos. tuvieron el quilombo que le vino la pandemia y ahora tienen que lidiar con Cristina, tienen que lidiar con la pandemia y tienen que lidiar con la gente. El presidente... ¿Sabés cuando te das cuenta que vos que un gobierno está terminado cuando el presidente en la Quinta Olivo tuvo que poner valla y militarizar la zona? Se terminó la charla. Ahí te das cuenta Tenemos a tres las vallas en casa de gobierno y la Quinta Olivos debe ser fuerte porque el fin de semana la gente no solo estaba en La Rosada Yo fui el primer día y llegué a siete cuadras y me tuve que volver porque no se podía pasar de la gente que había. ¿Fuiste solo? Solo. ¿Y por qué? ¿Con quién vi a ir? No, no, te pregunto un amigo No, no, voy solo Solo Siempre solo Yo no tengo seguridad no ando con seguridad Todos estos todos estos andan con seguridad Todos Que las pagamos nosotros Y las garpamos nosotros Todos ¿Vos te pensás que Eh, la Ferrere Barrio El Tambo Que te decía de Lía ¿Te acordás de Lía? Porque yo La Ferrere Barrio El Tambo Manzana no sé cuánto Manzana, sí La manzana completa tiene en el Barrio El Tambo Una mansión tiene Sí, una vez la nata mostró con el helicóptero a la casa A tres cuadras A tres cuadras a la ronda tiene gente que está ahí haciéndole seguridad Y esa la agarpás vos ¿Sabés lo que es lo más lindo de todo esto de vivir? Ya las vallas ¿Qué es lo más lindo? Que nosotros dos y todos ellos que están acá que pueden estar o no de acuerdo con este gobierno o con el que sea Nosotros todos juntos nos vamos acá a la esquina y nos tomamos un café y podemos ir caminando cada uno a buscar su auto acá 15 cuadras caminando y no nos van a decir nada Esta gente no puede caminar por la calle Bueno, esto de las vallas ponen vallas porque le temen El presidente dijo en campaña que él lo primero que iba a hacer era sacar las vallas Bueno de casa de gobierno Ahora no solo que las puso en casa de gobierno sino que también las pone en olivos que es su casa que es nuestra casa Ambas casas son nuestras casas Viven en esa casa y gobiernan en la otra casa que son nuestras casas que las pagamos nosotros Un venezolano un venezolano un venezolano ayer me dijo Pero perdón pero los presos están afuera Total, obvio La gente vive con rejas entonces es un símbolo de la valla en la Argentina ¿Sabés cuál es el problema? Que los delincuentes están adentro de la casa no están afuera La solución de este país está en manos del problema Poneme el tape de lo que decía Alberto en campaña con respecto a las vallas y me quedé pensando lo que dijo el DP Yo necesito que hoy antes de que se vaya el DP que falta para eso me deje un mensaje de esperanza Vamos a ver lo que decía Alberto en campaña Fuera presidente lo primero que hago el primer día que llego es sacar todas las vallas que pusieron en torno a la casa de gobierno porque eso solo demuestra la distancia que hay entre el gobierno y la gente y si un día hay una valla que divide a la gente de un gobierno indefectiblemente voy a estar del lado de la gente no del lado del gobierno Nada y más frustrante que ver un gobierno que sale corriendo de la gente porque no la puede enfrentar Yo lo que les pido a todos es que es que presten atención a lo que digo para que una vez más no les mientan Estoy intentando el teléfono Trabajaba para Mañeto ese que está diciendo la nota El gato El gato silvestre Lo tengo bailando en una murga en una foto ¿En serio? Sí ¿Qué pasó Cheno? Ese no trabajaba con Mañeto ese no estaba en TN ¿Estaba él? Claro con Bonelli Tenés buena memoria Y ahora somos toda una manga oligarca menos ellos Sí Mirá la cara Mirá la cara La cara de virgen de Cuil Como que nunca usó el Cuil en su vida para laburar Mirá Mirá la cara Mirá Mami Viviana ¿Cómo te vas? Viviana ¿Cómo te vas? Hola Viviana ¿Cómo estás? Odiaba Néstor ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Yo quiero que lo traigas al Dipia Exaltación de la Cruz ahí donde vivo yo y comamos los tres un lechón algo al asador porque es muy interesante todas las cosas Lindo de la charla A mí me gustaría más que nada comer asado vamos a pedirle las vacas al Perovic que se robó 800 vacas No, no se consigue en ningún lado Pero escúcheme Lilita el Perovic se chorrió como 300 vacas No, 800 800 200 y 399 más un poquito un poco menos Tenía lugar en el fondo Y sacaron un comunicado diciendo que los habían estafado Aplausos la primera vez que estafan un político muchacho Dale dejate de hinchar la pelota ¿Pueden explicar para qué se robó al Perovic? Para el asado de Alberto No, pero el tipo está abusado o sea el colectivo femenino no dice nada está ¿Alguna salió defenderte a vos por lo que pasó con la etapa? No, salieron mujeres de las otras pero de las feministas no, de la etapa ninguna ¿Ninguna? El INADI salió también El INADI salió un comunicado un comunicado que sabe el doctor no sé bien cómo quedó pero el INADI dijo algo por lo menos dijo algo pero después de las feministas ninguna ninguna no les importa El INADI El INADI salió el INADI Usted no me llamó Lelita pero supongo que está de mi lado Venga, yo ahí lo escuché hablando de Soria me hacía acordar a mí hace unos años cuando yo lo denunciaba a todos y nadie Es verdad Pero el propio Alberto lo confesó cuando dijo miren que Soria dijo tiene una mirada parecida a la mía sobre la justicia claro Imagínate, ¿no? No, y digo a los dos los anteojos se los receta Cristina por eso tienen la misma mirada ¿Sabes una cosa Lelita? Tenemos un último momento y esto ¿Cuándo voy a ir yo a tu programa Viviana? Cuando quiera tenemos un urgente y lo maneja el señor Eduardo Bataglia Escuchá, Dipi Urgente en A24 Atención y aquí está el documento lo vamos a compartir en imágenes y tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Hasta que no se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se debe respetar la virtualidad ¿Sí? Al menos eso es Lo resolvió la justicia Lo que la justicia federal acaba de comunicar Ahí lo estamos viendo ¿Me lo pueden ampliar, chicos? Por favor La justicia federal lo contenció su administrativo como bien refería Eduardo Bataglia acaba de resolver que hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelva sobre el amparo interpuesto por Horacio Rodríguez Larreta se suspende la presencialidad en las clases en los colegios porteños y en todo el país y mañana van a sacar y mañana van a sacar otro el otro y así para ver cuál de los dos y más hijo de puta a ver Dippy porque yo hoy arrancaba arrancaba con esto de estoy harta estoy cansada y tenía que ver con el tema de la educación porque es un tema que nos supera bajé hasta con culpa a llevar a mi hija al colegio mañana mi hija las hijas de todos nosotros no los hijos nuestros no van a ir al colegio de manera presencial así es igual de todos modos Viviana si la Corte Suprema resuelve en el día de mañana o pasado obviamente la Corte Suprema es quien tiene la última palabra en esta historia pero eso no va a pasar querés que te diga para mi que es lo que está pasando si contame Dippy con todo esto que arrancó ahora no vas de vuelta en dos días quizás sale la resolución y vas de vuelta te cansan es que te cansan y no te olvides te cansan que mañana hay una audiencia en la cual Nación y Ciudad se vuelven a ver las caras por el tema de la coparticipación no sea cosa que el tema de la coparticipación como decía ayer Jorge el tema económico empiece a tallar en esta cuestión también y sea parte de la negociación pero perdón no me digas que le van a decir bueno transamos con la coparticipación vamos y vamos y arreglamos algo mañana la audiencia es a las 11 de la mañana se vuelven a ver las caras por otro tema y la cuestión de las clases no está resuelta pero seguimos tratando otras cuestiones pero mañana los chicos no van al colegio mañana no van al colegio ¿cómo le vas a explicar a tu hijo que mañana no va al colegio? me lo voy a tener que agarrar otra vez toda la noche que quiere ir al jardín y que se levanta y quiere que lo lleve y te llora y se agarra la puerta papá llévame ¿y qué vamos a hacer? porque para mí todos unos hijos de puta tengo una gana de llorar todos 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 ¿sabés lo que más me duele? que son toda una manga de hijos de puta todos porque se cagan en nuestros hijos en vos en mí en todos en todos no solamente en esto sí, pero Dipi lo de los chicos yo no sé yo necesito un psiquiatra bueno, acá tenemos un psicólogo o sea pero ya está ¿por qué yo por qué nosotros los padres tenemos que explicarles que por los caprichos de los políticos porque si fuera porque realmente hay que guardarlo lo guardamos después ves Constitución ves las ferias el fin de semana del Conurbano ves las fiestas que se hacen ellos la joda que tienen los barbicos que no usan ni todo lo que hicieron mal y vos decís ¿cómo le explicamos Campolongo? de verdad a un niño que ya está mareado cansado asustado que además ve el cansancio de los padres que no podemos más de tener que explicar cosas que ya no entendemos ni nosotros pero es lo que dice Dipi ellos te van cansando porque yo hoy arranqué diciendo estoy cansada hoy bajé a Martina y yo estaba cansada pero emocionalmente cansada se cansan no importa si dormí más o dormí menos porque ya duermo cada día menos porque pienso pero como puede ser te cansan te llevan a ese nivel ¿cómo les explicamos por qué nos llevan a esta situación Campo? ya desde el año pasado en mi caso personal yo no ejerzo clínica pero estoy recibido les dije la apreciación de que era necesario en ese momento te estoy hablando de marzo abril del año pasado que por favor considerasen la cuestión de la salud mental porque lo que ellos no tomaron en cuenta es que a esta edad de los chicos de la primaria sobre todo es un periodo de formación muy importante el nacimiento y este periodo de socialización es muy importante entonces evidentemente ojalá no ocurra pero va a haber que trabajar sobre lo postraumático que es lo que no se está tampoco considerando te juro me angustio tengo toda la confianza del mundo con vos Dippy me siento re triste siento como que se cagan en nosotros que estos tipos no sé cuántos son 20 30 100 que no les importa todo el esfuerzo que hacemos nosotros todos los días poniendo el cuerpo poniendo el alma criando hijos si no tenés hijos tenés un sobrino viste te rompes el alma laburando le pagás el mejor colegio que podés o lo mandás el mejor público que podés pero hay gente que no le puede comprar ni las zapatillas al chico viste que a los pibes les crece la pata como viste que es como 42% me 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 quedo como me quedo como diciendo cómo pueden tener esos lugares y desaprovecharlos tirarlos hacerse ricos querer un pueblo ignorante niños que van a llorar esta noche y que van a sufrir mi hija me pidió muchas veces esa noche mamá no te quedes dormida por favor Martina no me voy a quedar dormida casi no duermo no mamá por favor mañana con la ilusión con la que bajó yo preparándole una vianda viste me me pongo me pongo en primera persona porque yo no soy como los comunicadores que señalan a la gente como si la gente fuera una cosa y uno fuera otra yo estoy hinchada a las pelotas y quiero hacer algo y no sé qué es y no sé qué es no sé qué es que se puede hacer para que no nos tomen de boludos es que ya se acostumbrar nosotros todas las cosas que hoy en un país a tomarnos de boludos totalmente en un país normal ahora deben estar brindando que ganaron ponele ¿entendés? como ahora le ganamos nosotros a la reta ¿no piensan en todos los pibes que se quedaron sin ir al cole? no eso es el otro día era porque ayer decía Julio Baró bueno la Argentina es un partido de fútbol el gol ayer lo había metido la reta pero hoy la reta hizo así y le metieron el gol y ellos están celebrando una cosa que para nosotros es una tragedia es que ellos necesitan la grieta ¿ellos solos o todos? no ellos ellos los del gobierno de los dos lados los dos necesitan la grieta a dos voces dijo necesitan la grieta porque es echarle la culpa al otro si no no tenés a quien echarle la culpa yo ahí creo que coincido con él en el sentido de que la la grita es moral la profundidad de la sociedad no es tan exacerbado como en las ciertas superficies y que además alientan los actores que están interesados hay partes de la sociedad que están más partidizados digamos es total pero que son pequeñas partes de la sociedad y después hay una parte de la sociedad que como decía el dipi se enoja con uno y lo cambia por otro durante un tiempo está entusiasmada después se le rompe el corazón yo quiero decir algo yo hoy de verdad te lo digo hoy estoy enojada con todos hoy no estoy enojada solo con Alberto estoy enojada con Alberto estoy enojada con Macri estoy enojada con Horacio estoy enojada con Cristina no me queda uno que diga a este te lo rescato hoy de los de los grosos Lamens porque Lamens también hoy Lamens en particular Lamens Lamens con el concierto de Arjona hoy estoy enojada con todos a mi cuando me dicen vos sos opositora yo le digo no yo me opongo a las cosas que no me gustan no soy opositora a mi no me paga Macri para que yo lo defienda si yo no lo defiendo hoy estoy enojada con todos porque porque ninguno está tirando para nuestro lado y cuando tiraron para nuestro lado para mi que se metan con la educación de mi hija de tus hijos y de los hijos de todos me rompe soberanamente bueno es como que mi límite es la educación de los pibes me saca me saca el chico me saca me saca me saca la educación me saca no pueden pero si no son ellos pobres ignorantes burros que quieren o sea no tenemos futuro pero si no son ellos que te cortan las clases te lo cortan los sindicatos siempre perdemos nosotros pero como podes querer tener poder para que no tenga futuro nadie porque es más fácil manipular porque es más fácil manipularte yo no quiero que les vaya mal pero es más fácil manipularte pero es una tristeza decime en qué país funcionó el socialismo uno el comunismo en qué país funcionó en ningún pero dipi en argentina tampoco funcionaron otros modelos totalmente siempre digo este dato para ver el tamaño para ver lo que nos funciona en argentina nosotros ahí va esperá digo esto doy un dato que es muy pesado y que termina en la desazón que hoy sintomatiza viviana hace 100 años en 1920 argentina representaba dos tercios dos tercios de las exportaciones totales de américa latina de granero del mundo de américa latina dipi incluyendo ok muy bien en estos últimos 100 años la inteligencia sumada y restada de los que nos dirigieron y nosotros produciendo a lo que nos dirigieron nos trajo hasta acá total que es un país desastroso pero no fue siempre así convengamos no 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 hay momentos mejores que nos vamos a deprimir cada vez más no Carlitos no es pueden hacer cuando tuvimos el tiempo igual prefiero deprimirme recontra deprimirme y salir porque no me lo voy a bancar a media chicos cuando él está marcando un periodo histórico estás hablando de estos que son los del 83 en adelante totalmente pero convengamos que nuestra historia no empezó en el 83 con sus altibajos eso también es discutible lo que vos decís de las exportaciones señor primarizamos el tema si y porque tendría que ver con los precios de las cosas tendrías que haber industrializado pero Carlos Dragani que argumentos tienen para suspender las clases la realidad es que es una resolución que tiene 30 páginas recién vi la parte de dispositiva la jefatura de gabinete de ministros lo presentó en una medida inhibitoria esto es que las clases se suspendan hasta tanto no resuelva la corte suprema y volvemos a lo que decíamos ayer estamos en el mismo punto parados si la corte suprema se pone a trabajar y resuelve la resolución del lunes la resolución de hoy esta nueva resolución la gente está mareada si hubiera ahorrado todo el trámite y todo esto que estamos comentando es decir el domingo es lo que dice el DIPI nos llevan al cansancio por eso es una suma de egoísmos el domingo en el gobierno porteño estaban festejando que se habían dormido en el gobierno nacional hoy están celebrando en el gobierno nacional porque dicen la corte en lugar de fallar durante el fin de semana que hubiera sido lo lógico teniendo en cuenta que estamos en pandemia y que los chicos esperan para ir a la escuela o quedarse en su casa si la situación así lo indica hoy la situación igual que falló la corte a ver el juzgado federal en lo contencioso administrativo teleotextual declaró la incompetencia de la justicia porteña y le mandó el expediente a la corte suprema se deja sin efecto lo que la agrupación de padres que es la que motivó la vuelta a la presencialidad quedó sin efecto lo que los padres habían exigido en ese momento para volver a las aulas ¿sabés lo que más me hace? perdóname esta presentación que acaba de salir recién la presentaron la jefatura de gabinete de ministros de la nación y quien resolvió fue el juzgado contencioso administrativo federal número 2 ¿sabés lo que más me asusta de todo esto? ¿qué? que atrás de esto haya algo peor y lo estén tapando con esto que haya algo peor y lo estén tapando con esto ¿por qué sería? siempre cuando viene ¿por qué sería lo peor? ya no sabemos qué es lo peor todos los días hay vos viste que hoy te acostás y mañana no sabés qué va a pasar por eso la gente no está durmiendo 4,8 de inflación perdón por eso 4,8 de inflación sí pero por eso la gente no duerme la gente toma ansiolíticos la gente está deprimida la gente se suicida la gente la está pasando es que no te están llevando pero la tapa de noticias es la rebeldía no sé qué y la tapa de Barcelona es dipi precioso vos te diste cuenta que cuando cuando iba a salir Vudú empezaron a hablar de otras cosas y se terminó pasando desapercibido porque en realidad que haya salido Vudú es algo importantísimo para el país un tipo que se quiso robar la guita la máquina de hacer dinero exacto pasó desapercibido dijeron lo de López pasó desapercibido el único río que hubo fue con Lázaro que fueron que le tiraron un par de piedras que fue no le dejaron entrar el canter y no pasó nada y todos calladitos todo así 16 aumentos de combustible de que está Alberto 16 todos calladitos parece que Moyano ahora tiene los camiones eléctricos no cargan más gasoil viste que no lo escuchamos anda se ve que se se pusieron tecnología Pablo se enteró y la llevan así y nadie va a decir nada que raro están todos callados este es el juez todos callados y mirá mamita este este que conocés la cámara cual es Juan Juan ahí está miralo bien seguro que después de esto me van a mandar la FIP como me mandaron 50 veces ya lo único que tengo mi nombre la mochila de mi hijo no me jodas porque te mandan esto viste cuando le empezás a tirar a esto te mandan la FIP te mandan a apretar no mal te dicen ¿qué te dicen? no te dicen ¿qué te dicen? a ver DIP vos fijate dice no seas boludo siempre con buena onda no se van a arriesgar a apretarme no seas boludo no te metas deja si lo tuyo es la música DIP vos sabés como es no lo mío es este país ¿sabés por qué? porque acá abajo es tuyo es mío se terminó este país es mío ¿viste todos los chicos que se van? todos los días en las redes vemos chicos con el pasaporte sacándose fotos que se van y quizás esos chicos son el futuro real del país los que se van con el conocimiento los que se van con un estudio los que se van con el verdadero pasaporte que es el título esa gente se va se van con ganas de hacer algo DIP se van con ganas de crecer con mayor o menor educación pero se van con ganas de emprender se van con ganas de crecer de crecer de salir adelante yo no y los banco porque yo sé que el día de mañana si esto sea así mi hijo más grande tiene 16 me va a decir papá me voy a ir a la mierda y le voy a tener que decir que sí por más que me parta el corazón pero yo me voy a quedar acá porque esto es mío y es de mi vieja y es de mi viejo y es de mis hijos es de los hijos de todos es de todos los argentinos no estos mil boludos que se llevan nos llevan puesto hace años no es este es este el que pasó el anterior el anterior y el anterior y el que va a venir y siempre nos dejaron de rodillas pero yo voy a pelear porque esto es mío es mío porque este país lo banco yo y lo bancás vos y lo bancan todos los chicos atrás de cámara el locutor los chicos que están en el control la gente que está afuera toda esa gente banca este país somos dueños de este país vamos a hablar después de este juez federal que suspendió las clases presenciales seguramente debe tener algún muerto en un placar seguramente ¿no? vamos a hablar de él en un rato quédate hacemos un corte digo muerto en un placar es una forma de decir ¿no? igual no se sabe nunca viste con toda esta gente ¿qué edad tienen tus viejos? ¿qué edad tienen tus viejos? 80 mi papá y 79 mi mamá ¿sabes de qué pensaba recién y llevábamos al corte? mi papá no se vacunaron ninguno de los dos ya lo sé mi mamá me está haciendo el aguante en mi casa ahora para que yo pueda trabajar para que pueda hacer el pase con Luis porque la persona que me ayuda obviamente María que le manda un beso tiene que vive muy lejos se va a las 5 de la tarde y dos cosas me pasaron mientras te escuchaba los escuchaba y me vino como una imagen y ya nos vamos al corte era que no solo estoy pensando en Martina que va para 8 sino que pienso en mis hijos que tienen casi 80 y yo tengo 50 pero desde que tengo la edad de Martina que vivo en esta Argentina y que siempre pasan las mismas cosas entonces mis viejos ya están grandes y te dicen bueno ¿sabes qué? disfrutamos la familia los hijos los nietos ya como que no ya sienten que no les toca aún a ellos pero vamos a quedarnos con los pies plantados acá para defender el futuro de nuestros hijos totalmente hacemos un corte y ya venimos con el DIPI no te vayas quedate con nosotros bueno estoy así sentada porque conversar con el DIPI ya me puse la corbata ya ¿por quién hay que ir? ¿viste? la encuesta de Giacobbe la tenía en esta pantalla que me gustaba ¿cuánto cree usted que va a durar la cuarentena? pregunta el señor Giacobbe y ¿qué le responde la gente? de la última medición que hicimos Vivi, fresquito, fresquito posterior a los anuncios de Alberto el 7,7 casi 8% de la población solamente cree que va a durar 15 días que es lo que Alberto dijo hasta el 30 de abril hasta el 30 de abril imaginate Vivi que nosotros estimamos el kirchnerismo en 30, 33% y el 7 cree lo que dijo Alberto no se cree ni ellos punto uno un mes un mes cree que va a durar un mes otro 14,5% de la población el doble de lo que dice Alberto que va a durar todo el invierno 34,4% de los argentinos que va a durar todo el año 23%, 22,9% y finalmente hay otro casi 20% que dice que no lo sabe es decir, el tipo se planta Vivi te dice vamos a hacer un esfuerzo por este tiempo que es importante para saber vos si podés administrar el esfuerzo claro y ya la gente arranca no creyéndole es lo que venimos charlando todos los días Vivi la confianza la desconfianza no tiene el peso de confianza que se necesita para administrar un grupo ¿cuánto crees vos Vipi que va a durar la cuarentena esta cuarentena? todo el invierno todo el invierno 35% en tu caso con tu laburo ¿cómo hacés? a mí me mató a mí el año pasado me fundieron completamente y este año arranqué me fundieron al nivel de que pero digo a nivel de no poder pagar la cuenta el alquiler me cuesta pagar ahora que estoy en Radio Rivadavia ahora tengo mi sueldo tengo mis ingresos de las plataformas digitales pero un alquiler sale 30 lucas más las expensas 8 lucas más vivir más los dos hijos más mi vida mis cosas ¿crees que podrías volver para atrás y ya no involucrarte como te involucraba? o sea ya la gente decís DIPI y sabe que sos vos del pueblo ¿te imaginas? no me dicen que no soy del pueblo no dale si me dicen que no soy del pueblo bueno vamos a hacer una cosa si no soy del pueblo me desafilian de AFIP y no pago más impuestos porque no soy del pueblo cuando me quejo pero soy del pueblo cuando la tengo que poner para mantener a todos estos vagos no yo no soy del pueblo el pueblo es la gente pero ellos no son del pueblo tampoco ¿pero no sentís que le pones la voz a un montón de gente que no puede hablar y que te lo re agradece que hables que digas o sea capaz que mucha gente que nos mira cree que es re fácil decir en este país y en este momento de los medios lo que uno siente y es re difícil es muy difícil lo tenía una amiga mía me dijo después de la tapa de noticias me dijo ¿y a vos quién te contiene cuando llegás a tu casa? le dije nadie disimulo con mi hija no hago más terapia me contengo sola a mí el otro día me dijeron yo me contengo sola y me contengo bien pero digo no es fácil me castigan a veces las redes más que nada los que son kirchneristas porque como no estoy de acuerdo con ellos ¿y sabés qué pienso yo cada vez que me que me dicen algo? y por eso realmente no me afecta que ellos tienen que obedecer orden y tienen que decir todo que sí a lo que le dicen yo soy libre de decir lo que quieran gobernable para ellos no tener dueño ayer como dijo Julio vos no tenés dueño me encanta lo que pasa es que ellos necesitan o estar de un lado o estar del otro yo no soy un perro que me gusta que me pongan un collar en el cuello y me pongan acá vos sos de este yo soy mío ¿sos macrista? no ¿fuiste macrista? tampoco lo votaste a Alberto vos creo no voté a nadie en esta elección porque estaba en Uruguay estaba en Uruguay y no voté a Néstor voté a Néstor me gustó Néstor a mí también yo fui al velatario no pero Macri me dicen que me banca Macri y todo eso no digo este banco te sentís quizás más cercano a la idea de Macri no 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 al principio del año cuando este año que fui la primera vez que fui a Intratables lo sacudí pero él también es el culpable de que esté pasando lo que está pasando porque ellos están porque la gente votó para que se vaya él como votamos a él para que se vaya Cristina y ahora la gente vamos a votar a otro para que se vaya al supuesto mejor de los peores siempre se vota al mejor de los peores al supuesto mejor de los peores exacto siempre es al supuesto Dippy gracias por haber venido nos comemos un asado cuando quiera se puede comer asado en noviembre no que después en noviembre no para en noviembre pero después no como ya nos inventaron un romance comamos un asado con los pibes no la foto es más familiar pero se puede hasta 20 personas ¿no? no ¿no? ¿ahora es 10? no, no, no se puede nada nada al final al final el pibes y la parrilla nos dejan comer Dippy ni siquiera quieren que tengamos un romance gracias Dippy por la buena onda gracias así nunca nos hemos besado que nunca nos saludamos que somos que flash que tienen antes comer el saludo del extraterrestre pero ¿sabes lo que? la nariz con nariz ¿sabes lo que hubiera estado bueno? si la hubiéramos seguido para que se calienten más claro viste que se enojan se juntaron los dos la del viste que dice la del cloro el otro que el otro que se juntaron las dos un besito ¿sabes lo más lindo de todo esto? que yo me siento acá y a mi no me manda nadie a vos te gobierna un beso con este besito querido nos vamos nos pasamos la rosa y nos vamos al corte ya venimos con el pase con no ¿cómo está? nos va a decir hoy gracias Dippy ni un asado en noviembre nos comemos un asado ya venimos no te vayas bueno nos vamos a ir al pase pero recién este mi hija para que digo viste hace con su papá que está en Uruguay hacen una un Skype y el padre me manda la captura el video escuchen a mi hija Martina de casi 8 años para cuando dicen que somos los padres ¿no? le dije al padre explícale vos que mañana no va al colegio a ver si se escucha Martina habla de Alberto y del peladito ese que supongo que es la reta esto es un video lo voy a poner solo con audio para no exponer a mi hija pero para que vean los políticos y los sindicalistas que los chicos saben quién es Alberto el peladito ese y Varadel a ver si sale porque cada día me dicen primero Alberto hoy se suspenden las clases después el peladito ese hoy se van a las clases ya después el otro después el otro bueno sí después en el final le dice un par de barbaridades la hija de esta madre cuando vuelven las clases cuando vuelven las clases nos vamos con el señor Luis Novaresio cómo va Novaresio qué dice sin clases presenciales mañana nos suben el retorno un poquito chicos cómo estás Luisito hola cómo estamos Viviana bien bien acá bueno viste que empezamos el programa con las presenciales nos vamos y las presenciales vamos como haciendo lo que se puede no la verdad que estoy sorprendido yo creo que el nivel de desquicio se había dado con un presidente que decidía algo y no le comunicaba al gobernante de la zona pero lo que estamos viviendo en este momento con el anticipo que hizo Eduardo Bataglia en tu programa respecto de un juez en lo contencioso administrativo federal el doctor Furnari toda la noche le voy a decir la Finur sepan lo que se me grabó la Finur que le dice a la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires lo que usted resolvió no corresponde vuelva la virtualidad pone a las 20 19.55 a los papás y a los mamás a la buena parte de la sociedad de Lamba en una situación innecesariamente de crisis es una vergüenza lo que está ocurriendo ¿Quién es este señor Juan Manuel Draganí? Es un juez designado en el año 2007 impulsado políticamente por el kirchnerismo y apadrinado por la diputada kirchnerista Diana Conti incluso justamente desde el consejo de la magistratura impulsaron su designación en este juzgado porque era el juzgado que tenía la causa recordarán del barco casino uy sí bueno justamente fue él el que el que intervino a partir de su designación ese es un poco el historial de Esteban Furnari tenemos claro que hay una digamos se ha lanzado la pelea porque la información que nosotros tenemos en este momento con Nacho Orteli es que la ciudad va a contraatacar jurídicamente bueno Nacho lo agarro con el teléfono en este momento ¿qué información tenemos en este momento? en este momento está reunido Horacio Rodríguez Larreta con todo su equipo con el equipo de abogados están definiendo la estrategia a seguir si acatan este fallo de Furnari si por el contrario avanzan con una apelación que eso seguramente después nos va a poder contar mejor Martín Angulo pero están definiendo la estrategia política están reunidos con los abogados pero también en materia política para ver cómo salen contra el gobierno nacional hay todo un debate dentro de la ciudad de cómo responderle a Alberto Fernández perdón me están contando Luis que en este momento la gente salió con las cacerolas a la calle en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires te escucho Luis perdón pero es lo que están diciendo las redes por las dudas antes de que el presidente se enoje y diga a mí con la rebelión no levantando el dedo las cacerolas las vuelve a provocar él desde el miércoles pasado que está convocando al enojo la información que también nos llega aquí es que la estrategia sería presentarse ante la cámara Rodríguez Larreta en lo contencioso administrativo de la ciudad para pedir un recurso de aclaratoria totalmente imprecedente pero no importa es una cuestión técnica y decirle sostienen lo que ustedes dijeron o se inhiben con lo que dice el doctor Furnari del disparate o sea la noche del martes va a ser una réplica de la noche del domingo o sea esperar hasta última hora y por otra parte la corte suprema a esta altura los integrantes del máximo tribunal ¿entienden que se podría haber evitado todo esto? ¿entienden que hoy día martes 8 de la noche deberían haber el sábado chunzun con las partes corrido traslados a cada uno de ellos y resolver no veo Martín que haya la posibilidad de que mañana haya una resolución porque ¿qué dice el doctor la finu? digo el doctor ¿cómo se llama? la finu ya le quedó la finu ¿qué le voy a hacer? perdón inclusive habría que ver habría que ver bien el código si esta aclaratoria que vos marcás Luis y que estaba contando Nacho no se presenta directamente en la corte porque acá hay un conflicto entre dos jurisdicciones distintas y la única instancia común a esas dos jurisdicciones la federal y la ciudad es la corte suprema entonces por ahí directamente el gobierno de la ciudad va a la corte la corte lo que tiene el paso que dio fue pedirle al gobierno nacional una opinión de la demanda hay que esperar esa contestación inclusive que el gobierno nacional tiene plazo hasta el lunes para hacerlo es una partida de época me dice Rosario que hay también una primera repercusión en Casa Rosada Rosario ¿qué pasó? si Alberto recibió el fallo en Casa Rosada después ya se fue para la Quinta de Olivos lo que dice es no nos metemos en las peleas judiciales no vamos a opinar de esto yo tengo estoy convencido de que tengo la razón de que las escuelas deben estar cerradas durante los próximos dos días que resuelva la justicia y la ciudad de Buenos Aires esto pero la decisión nuestra es la correcta ahora digo ¿qué le decimos a las nuestro trabajo entre otras cosas es tratar de ayudar a que llegue la mayor información a la mayor cantidad de gente a las 8 menos 1 minuto de la noche ¿qué le decimos a los papás de la ciudad capital porque sabemos que en la provincia está suspendido que manden los chicos al colegio ¿qué le decimos a los directores? estoy relojeando mi reloj tendríamos que decirle hasta ahora que no los manden 19.58 de mañana no los manden seguramente los colegios mandarán mails avisando los zoom que va a haber mañana si es que no se pierde el día de mañana porque también están sobre la marcha hay que organizarlo y por supuesto que tal vez las clases no están organizadas para mañana durante el día es un mamarracho esto lejos de parecer es una partida de póker que bien referían los chicos recién parece lucha sobre barro las dos partes en tanga revolcándose es una partida de póker que evidentemente cada uno juega su ficha hoy el gobierno demoró todo el día la presentación de Carlos Zannini ante la corte entiendo esperando un fallo favorable de este juez que contaba Dragani juez Furnari ahora esto lejos de resolverse ni siquiera hoy o mañana hasta que la corte no tome una decisión por eso nosotros el viernes pasado decíamos la corte no puede hacerse la distraída no puede hacerse más la distraída tiene que dejar de lavarse las manos tiene que tomar una posición por sí o por no el ruido de las cacerolas está en cada río de la ciudad muchas cacerolas en este momento me están pasando videos que vamos a subir a la producción por eso yo te decía recién Luis en mis redes sociales me están llegando un montón a vos te debe pasar lo mismo la gente está enojada esto es como una comedia ¿qué título le ponemos a esta comedia que estamos viviendo? es una comedia es un bodevil eso que abriza una puerta cerra la otra entra la amante cierra la otra entra el cordudo sale el boludo es un bodevil abren y cierran puertas también les importa un bledo el nivel de tensión social que genera la incertidumbre que hoy se recuesta sobre la decisión de la suprema corte teniendo en cuenta que esto puede extenderse más allá del 30 de abril y quizás por varios meses mucha gente opina que puede durar todo el invierno digo no debieran enfocarse todos en que la virtualidad se pueda llevar a cabo porque después de un año muchos chicos no tienen ni siquiera acceso a una computadora y algunos no tienen ni conectividad entonces durante un año perdido por lo menos enfocarse ahora en algo productivo pero yo tengo una cosa de duda estoy mandando a mi producción por si querés estoy mandando por privado por si lo quieren poner desde tu control del mío los primeros cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires y se los acabo de mandar primero el daño que se le está haciendo a los chicos respecto de vas no vas te quedas o no te quedas y lo otro que a mi me pareció muy atinado lo que dijo ayer Soledad Acuña esto no es todo o nada vamos a suponer que hoy a partir de los 16 años dice la ciencia hay mayor índice de contagio con mayor virulencia bueno pensemos en la educación secundaria pero la inicial y la primaria podría sostenerse como pasó en otros países que es esto primero que los jueces decidan una actitud una actividad absolutamente administrativa como dar clase es una vergüenza debería yo insisto hoy alguien podría parar esta situación que es el presidente de la nación convocando a Horacio Rodríguez Larreta diciéndole señores nos hemos metido en un berenjenal jurídico que no merece la sociedad tomemos una decisión conjunta no sé suspendamos la clase de los más grandes como yo decía pero de los más chicos sí redefinamos esto y la corte no puede seguir mirando para otro lado a esta altura el partido y estamos tomando la decisión ahora perdón estamos tomando la decisión para todo el año no estamos tomando la decisión de las clases de los próximos 15 días porque lo que viene es peor claro lo que viene es el invierno entonces si ahora nos ponemos duro lo que viene va a ser todo duro es decir ahora estamos decidiendo si cerramos las clases durante todo el año o no o de repetir los errores del año pasado claro si estamos condenando a los chicos a dos años de no tener clase o por lo menos de tener un nivel de instrucción que claramente es ineficiente por la experiencia uno siente que van a ser dos años yo soy de las que piensan que los chicos el año pasado no perdieron un pomo te lo digo así un pomo algunos tenemos la suerte de poner maestros particulares a nuestros hijos pero por Zoom que es otra locura pero por lo menos algo es algo y la verdad es que lo agradezco hoy hablaba con la maestra particular de mi hija que le da inglés lengua matemática digo la verdad que Mechi le mando un beso gracias a Dios que te tengo porque sinceramente yo no podría ocuparme de la educación de mi hija que es un día por Zoom un día en el colegio rechequear o sea son tantas las cosas acá me dicen que es impresionante lo que son los caserolazos Luis yo le acabo de mandar a tu productor impresionante vamos a retroceder pero hoy lo tratábamos de hablar con Adaro al comienzo para ver si podíamos llegar a una conclusión tener un debate interesante sobre la educación y no pudimos Luis le pusimos todo para tener un buen debate sobre la educación ¿sabes qué me llamó la atención? perdón Luis yo te diría la afirmación que hizo él sin ninguna sustentación científica dijo nosotros creemos que hay contagio palabra más palabra menos y punto sí vi completa la nota Carlos estoy equivocado no es que es eso era un acto de fe o sea el señor Adaro diagnosticó más que Khan que Stoll que Debag y todo esto a mí lo que me imparta bueno creo que este graph que tenemos ahora es el más certero desconcierto total porque usar los potenciales cuando uno que empezó a trabajar de cronista de Che Pibe decían no se ponen potenciales en los graphs vos tenés que afirmar o no y recién había un un graph que era absolutamente riguroso mientras vemos las cacerolas entre medio de nosotros habría suspensión de clases habría clases virtuales no podemos saber ahí estamos escuchando los cacerolazos Luis mira sí Martín no que hay un fallo así como el domingo había un fallo que decía que el lunes tenía que haber clases hoy hay presenciales hoy hay un fallo que dice que mañana no tiene que haber clases presenciales creo que lo que tenemos que esperar es lo mismo que estuvimos esperando durante cuatro horas el domingo que es que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires diga qué va a pasar mañana qué orden le baja a los colegios es cierto Martín pero hubo un fallo también ayer perdón hoy se la pasó por todos los programas la reta contando que había ganado el partido como decía Julio Bárbaro y ahora qué hace no hubo otro fallo como bien decía Martín pero también hubo un fallo que dice que los chicos aunque no vayan al colegio no les van a poner la falta no les van a computar las faltas entonces además de generar quisieron esclarecer la cuestión generaron más confusión esa es la realidad yo creo que igual esto corre por mi cuenta así como el domingo la gente que se presentó ante la justicia y pidió que haya clases festejó el fallo muchos en la ciudad festejaron ahora hay otra parte que también es la justicia que dice que no en todo caso el problema es de la justicia ni siquiera de la política porque qué tiene que hacer la reta o qué tiene que hacer Alberto Fernández lo contaba Rosario Alberto Fernández cree que tiene razón la reta cree que tiene razón qué tienen que hacer si está claro que no se van a sentar en una mesa no esperemos más no esperemos más algo que no va a ocurrir pero sabes cuál es el problema tenés razón digo pero insisto quien judicializó esto no es el que fue finalmente a la justicia es el que intempestivamente toma una decisión sin confrontar al gobernador de la zona que es la reta ahora dicho esto tenés porque no es la justicia tenés la corte declarándose competente el fallo del juez de ayer de la capital que dijo pueden no ir y no le ponen falta el fallo de la cámara de la contensión de la capital que dice hay que ir a clases y el reciente fallo del doctor Furnari que dice no vayan a clases perdón me parece que el órgano superior de la justicia que es la corte no puede seguir usando los plazos del siglo XIX tiene que resolver ahora yo creo que cuando la reta fue a la corte y lo dijimos el viernes acá estos son temas que la justicia no tiene que meterse que los tiene que arreglar la política dicho esto el tema ha escalado a un nivel y sobre todo a un nivel judicial con tantas intervenciones judiciales que la corte ya si debería tener una decisión o decir esto ya está judicializado a un nivel que el único que puede ponerle un punto final es la corte suprema a la rey Martín te agrego un tema te agrego un tema estamos hablando de estos fallos en la ciudad de Buenos Aires hoy ya ingresaron causas a la corte suprema de la justicia de la provincia de Buenos Aires porque estamos hablando del tema de las clases presenciales o virtuales en la ciudad de Buenos Aires pero en el conurbano bonaerense donde también tiene alcance el decreto ya hay presentaciones en la corte de la provincia por lo tanto habría que esperar en algún momento alguna decisión y se descartó clases en parques clases en lugares abiertos clases en otros lugares como ha sucedido en Europa digo si no es en la escuela por ejemplo pueden ser en otros lugares digo la decisión es terminante no y punto pero por qué todo o nada como se planteaba ayer desde la ministra Acuña vamos a suponer que hay no vamos a suponer hay un índice de contagio de los chicos de más de 16 años excluílos de las clases presenciales y dale virtualidad a estos chicos pero por qué los chicos del preescolar los chicos de la primaria no pueden ir Luis y voy un poquito más allá hay escuelas que algunos dicen están detonadas que hay 10 burbujas y otras que no tienen ni un solo caso entonces digo si querés preservar o privilegiar que haya clases presenciales bueno focalizá la cuarentena o focalizá las restricciones mi pregunta es pregunta no sé si para el doctor Dragani o para Martín Angulo desconozco porque no me lo sé al procedimiento ante la corte frente a este amparo podría resolver la corte una cautelar sin escuchar a la nación digo los abogados suelen decir inaudita parte ya le dio vista ya le pidió opinión pero podía hacerlo igualmente sin pedirle opinión pero digo frente a la gravedad de la situación la corte podría decir frente al conflicto de poderes que afecta a un servicio como la corte inaudita parte resuelvo lo hizo el domingo la cámara de la ciudad lo hizo hoy el juez Furnari resolvieron sin escuchar la otra parte entonces doctor Rosencrantz doctor Rosencrantz doctor Lorenzetti doctor Ajayton doctor Maqueda y doctor Melvide el último Rosati resuelvan esta noche Luis lo podrían haber hecho el fin de semana declarando levantando declarando el día si era sin hábiles podrían haberlo hecho el fin de semana y no lo hicieron se tendrían que haber puesto a trabajar ahora lo sorprendente como decía creo que Nacho es increíble que Zannini le corrieron vista y todavía no haya contestado esa vista sabiendo todo lo que va a decir a última hora a lo mejor porque sabrían a lo mejor sabrían un fallo del doctor Furnari a lo mejor alguien casualmente tuvo una evidencia y dijo por ahí no contestamos porque nos va a venir un fallo de un juez proclive políticamente a nosotros estoy invirtiendo los casos es que me entendés o sea ahora digo me parece que esta altura dicho con el mayor de los respetos y sin exigir nada al aire pero la ministra Cuña el director general de escuelas de la ciudad tiene que salir al aire en conferencia y decir ¿qué hacen los papás mañana? ¿los mandan o no los mandan? como el domingo te lo digo yo que no soy Acuña no los van a mandar claramente el tema es que la corte se va a demorar ¿qué se negocia? ya Gaiton de Nolasco dijo no cuenten conmigo ustedes cuatro vean hay dos y dos ¿qué se negocia? ¿qué se negocia para que la corte siempre demore tanto? yo quiero preguntarle a Juan o a Luis o allá al otro colega son treinta fojas el dictamen de hoy de Furnari Furnari la Finur la Finur como le decimos decime Juano el argumento central para revertir el cosa ¿cuál fue? porque yo no llegué dos son dos Carlos sin competencia uno que la justicia de la ciudad lo que dijeron muchísimos durante estos días que la justicia de la ciudad no puede intervenir en una decisión de un gobierno federal que esa decisión la tiene que analizar la justicia federal que es Furnari lo cual es cierto sí está discutido pero está discutido muchos entienden la gran mayoría entienden que la justicia de la ciudad no puede intervenir en un tema por eso es competencia de la justicia federal lo segundo que dice es la corte ya dijo que va a intervenir entonces si la corte ya dijo que va a intervenir ¿qué hace otro juez interviniendo? ahí la pregunta es bueno ¿y qué hace Furnari interviniendo? lo que él dice es frente a lo que ha ocurrido y a esta decisión incompetente de la justicia de la ciudad hay que volver para atrás y volver para atrás es decirle al gobierno de la ciudad es anular esa sentencia y decirle al gobierno de la ciudad que no la ejecuta ¿te puedo hacer una pregunta Luis? y además Furnari ya le manda todo a la corte exacto perdón quiero preguntar ¿por qué jode tanto la educación Luis? te lo pregunto a vos no les importa un bledo Viviana ¿por qué jode tanto la educación? te entiendo la nocturnidad discutimos la educación no les puede joder la educación no les puede joder no les importa un bledo yo creo que esto ya se transformó esto podría ser la educación o podría ser el sexo de los ángeles es una pelea de poder que está sostenido a ver Alberto Fernández se inclinó asustado por el tema de los contagios y le dio una mano a los gremios que le son fieles los gremios en este país es insólito los gremios dicen celebramos que no haya educación entonces ahora ya hay una pelea política no importa nada la educación los pibes la virtualidad nada lo que están tratando es quién la tiene más larga políticamente hablando los dos fallos son vergonzosos el uno y el otro el uno y el otro son vergonzosos mientras tanto Luis pero hasta ahora entonces la tiene más larga el presidente hasta ahora a esta hora a las 8 y 13 de la noche la tiene más larga el presidente el presidente la tiene más larga Canosa dos puntos te voy a acompañar te voy a acompañar el grafe Canosa y Novarese se aseguran el presidente la tiene más larga ya total que el pelado claro hagámosla completa hagámosla completa a la situación total escucháme una más una más sí tragar y ponerle seriedad y igual a esta altura convengamos como dijimos antes durante el programa que a las 11 de la mañana Nación y Ciudad se ven las caras nuevamente el día de mañana para una audiencia por el tema de la coparticipación entonces como yo vengo diciendo como vinimos diciendo ustedes también que a ver si esta cuestión entra en materia de negociación dentro del paquete no hay negociación posible no hay negociación posible paquete información Luis voy con información venga Nicolás Trota ministro de educación ¿dónde está? que está escondido debajo está en una cueva claro dentro de esa cueva justo estaba trabajando en un proyecto gris esto que vos planteás hay un camino intermedio entre clases sí y clases no bueno estaba trabajando en un proyecto intermedio para presentarle a Alberto Fernández porque esta presencialidad en principio había voces en el gobierno que se iba a prolongar más allá del 30 de abril y estaba trabajando en un proyecto que me dicen que se lo va a llevar al presidente Alberto Fernández para trabajar en un camino intermedio para tratar de buscar un acuerdo más allá de lo que diga la corte el tema es que la ciudad de Buenos Aires ya está en pie de guerra la ciudad de Buenos Aires a esta hora perdón perdón Jacob a esta hora la ciudad de Buenos Aires me dicen que estaría analizando estaría más cerca de desoír el fallo de Furnari desoír el fallo de Furnari que de acatarlo sumo pero que quiere decir eso que mañana habría clases el gobierno de la ciudad está redactando en este momento con el procurador con el jefe de los abogados de la ciudad un pedido algo que no entiendo que es técnicamente que es una aclaratoria sobre el fallo de la cámara que resuelve la cámara lo contencioso legislativo y tributario de la ciudad para que ratifique la vigencia de la presencialidad y ganar tiempo exactamente la estrategia y con eso no incurrirían en la desobediencia a un fallo a un fallo judicial esta es la versión que tenemos a esta hora igual Luis también es re loco porque digo los operadores judiciales están como locos pero digo también es muy loco que en la Argentina el ministro de educación Nicolás Trota desde el otro día que habló el presidente y los desacreditores autorizó frente a la gente cuántos días pasaron una semana no apareció nunca más estamos hablando del ministro de educación a ver hay información a propósito del poder ejecutivo si Rosario si que es lo que dice bueno el gobierno nacional que el juez puso las cosas en su lugar al confirmar en su sentencia lo dicho por el presidente que el fallo pone manifiesto que los jueces de la ciudad nunca debieron introducirse en un tema del cual no eran competentes y que al hacerlo generaron confusión e incertidumbre en la sociedad que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires basó su decisión en un fallo que constituye un estrago jurídico además que son medidas de política sanitaria en un contexto de pandemia la sentencia es inapelable y ahora se remite todo a la corte suprema que es la que tiene que defender para el gobierno la sentencia es inapelable dice está contando no la opinión propia de Rosario sino lo que dice el gobierno lo cual es muy discutible porque claro el juez Furnari hizo algo muy interesante que es no solo declarar la incompetencia de la justicia de la ciudad decir soy yo sostenga en el poder ejecutivo y se inhibe manda a toda la corte diciendo habiendo decretado la corte que va a intervenir esa es la corte la que resuelve lo que cuentan que podría ser el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es lo que hizo el ministerio de salud el lunes cuando también se presentó en la cámara de la ciudad pidiendo una ahora no recuerdo si era una aclaratoria o que se inhibe o que apeló acá la clave va a estar más es lo que diga la reta porque en definitiva la jurisdicción sobre la educación en la ciudad de Buenos Aires la tiene Larreta y Soledad Cuña si mandan una comunicación en los colegios que dicen mañana las clases son presenciales pero vos me entendés que y ahora vayamos a algo que planteaba Viviana los chicos mañana no van al colegio planteaba Viviana al comienzo vos tenés organizada vos tenés dos hijos vos tenés planteada la dinámica familiar para mañana hoy decías a las 7 de la tarde mañana los chicos van al colegio yo puedo organizarme en el trabajo mi esposa hace tal cosa mi esposa hace tal otra ahora a las 8 de la noche vos tenés que los maestros saben que mañana se abren los colegios hasta ahora fueron convocados es un día que seguramente ni la virtualidad claro no llegan a la virtualidad no llegan me explotó el teléfono muchos padres dicen la verdad es un día perdido el de mañana porque no va a haber ni presencialidad ni virtualidad para buscar algo de eso quiere decir que además todo lo que tenías que hacer durante la mañana tenés que dejar de hacerlo porque con tu hija no podés ir a determinadas reuniones entonces es una cosa que te enquilomba en la vida de una manera tremenda no sé yo creo que baja Sarmiento y baja con la ametralladora de José López esto es mucho es demasiado y es por eso es un abuso hoy yo hablaba al comienzo Luis como una especie de terrorismo emocional yo soy muy de Chopra ¿viste? y Chopra suele hablar mucho del terrorismo emocional que ejerce en general la gente que es tóxica hacia vos llámese pareja amistades trabajo lo que fuere cuando quieren abusar de tu emocionalidad y es un terrorismo emocional no se puede hacer esto con los niños los niños no pueden ser rehenes mañana claramente no hay presenciales todo lo que vos tendrías que hacer mañana a la mañana olvidate yo no puedo mañana ir a tres reuniones con mi hija de ocho años tengo que suspender todo hoy se me pasará para no sé cuándo mi mamá se tendrá que quedar a dormir para ayudarme si yo es que quiero cumplir con las reuniones y así es una hecatombe que lo que decíamos con el IPI al comienzo que en un punto lo que sí están logrando es que uno se vaya cansando 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 vas bajando las defensas hoy yo me sentía culpable por haber llevado a Martín al colegio porque después digo te dicen que los cementerios se van a explotar que las guardias van a reventar que se va a morir el planeta entero y vos la verdad llevando a tu hija al colegio entonces no la llevo es como que es lo que dice Giacobbe te terminás cuestionando cosas que no tenés que cuestionarte porque no es tu tema aparte sabes que es la muestra de la inescrupulosidad de la política de los dirigentes que deberían resolverlo porque antes jugaban como muy bien planteaba Dragani sobre la copa jugaban ¿no? pero digo peleaban la longitud de quien la tiene más larga con la coparticipación que al efecto cotidiano no aparece porque vos decís estás peleando sobre la coparticipación ¿a quién afecta? bueno finalmente a las arcas pero acá estás peleando en la educación que afecta diaria y cotidianamente a los pibes a los que hay que explicarles estos cambios siniestros que están viviendo a los padres que tienen que intentar sobrellevar un trabajo escaso y que saben que no pueden darse el lujo de no ir al resto de las familias que no entienden este desconcierto y sobre todo la credibilidad se dan cuenta que no se les cree cada vez se les cree menos cuando se toma esta decisión están jugando con la educación o sea hay como límites y lo han traspasado a este límite para mí el tema de la educación es un tema que es como el límite no sé Bataglia me escriben dos fiscales dos fiscales justamente los dos son críticos del gobierno nacional me dicen la justicia local no es competente lamentablemente dice tiene razón el juez federal lamentablemente porque él es de los que defiende la presencialidad es un conflicto entre el gobierno federal y el de Cava es competente la corte bueno y ahí vuelve a aparecer la corte la ciudad de Buenos Aires Luis espera que la corte se pronuncie el jueves con lo cual la estrategia de dilatar los plazos para que llegue hasta el jueves este tema está más que clara es cualquiera es cualquiera el gobierno nacional tiene plazo hasta el lunes para contestar pero el gobierno de la ciudad espera con este fallo igual mañana la clase está suspendida si el gobierno nacional no se presenta en la ciudad decían van a fallar antes porque esto no se puede pronunciar si vos le diste plazo hasta el lunes antes del lunes no puede fallar aparte hay un problema toda la razón pero aquí hay un problema más de fondo vamos a suponer que en alguna instancia hay que suspender todas las clases porque la razón epidemiológica lo exige vamos a suponer que esto puede pasar pasó en otros lugares del mundo con qué credibilidad los funcionarios que ahora juegan a ver que la tienen más larga la justicia federal o local la van a tomar porque esto es lo que vos decías llevas a un nivel de hartazgo y de descreimiento sobre lo que están haciendo hasta de cuestionamiento vos te cuestionas si lo que estás haciendo está bien cuando hacés las cosas bien laburás mandás a tu hijo al colegio tratás de poner un profesor particular si podés para que no pierda otro año hoy a la mañana preparando viste el tupper con la merienda porque hoy era la doble jornada la ilusión mi hija anoche me decía mamá no te vas a quedar dormida no te juro que no porque me veo a la mañana que a veces me levanto como agobiada preparando el desayuno es un cansancio hoy mi editorial estamos cansados de verdad ya no sabes que hacer y la verdad que yo no me esperaba esta noticia ahora tampoco no claro como baldazo a todos encima los K no los K algunos K tuitean que terminenla con eso de la fatiga emocional claro puñado a este tema y la verdad que eso es otro otro síntoma muy claro de la ignorancia no y de la falta de empatía que el presidente se desconectara de la idea de que los argentinos nos podíamos agotar psicológicamente a Méndez y nos estábamos agotando económicamente o no es decir que el encierro tiene una consecuencia ese tipo de cosas le hizo perder 40 puntos de imagen positiva digo no aprenden más no hay otro crédito para perder la verdad que para redondear esto quiero saludar a nuestro grafista de hoy porque me parece que ha puesto los títulos si los podemos repasar cada uno suspenden las clases hasta que defina la corte desconcierto total leían los grafs que iban hasta ahora pelea entre los jueces ahí lo tenés mañana habrá clases en la ciudad de Buenos Aires la síntesis entre zócalos desconcierto total no sé cómo se llama nuestro amigo grafista como para salud no puso igual la que tiramos nosotros esa no se animó quién la tenía más larga no, esa no quiso la del pelado la del pelado el señor Pablo Paguales les aviso que sigo soltera no sigan jodiendo con estas cosas porque entre que tengo que hacerme cargo de la educación de los Zoom y que no tengo nada de todo eso no sé cómo la voy a pasar le ponemos su mano de noche Luis que tengan un gran programa gracias nos vemos mañana un beso en el día le mando un beso un beso enorme ahí está como dijo